sobre medidas preventivas para una adecuada conservación de los documentos audiovisuales. Vamos a empezar con la charla del doctor Salomón Isaac Chávez Vadilla. Salomón es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de Costa Rica, con énfasis en grabado. Realizó una licenciatura en docencia universitaria en la Universidad Estatal a Distancia y un doctorado en Educación Artística, Investigación, Creación y Docencia en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, España, donde paralelamente hizo una especialidad en restauración de obra artística en papel. Es profesor e investigador de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica. Lleva a cabo un proyecto de investigación para el rescate y restauración de piezas valiosas dentro del que destaca la restauración de una de las colecciones más antiguas de la Universidad de Costa Rica que es la colección de piezas de yeso y cerca de 2.000 dibujos y litografías que constituyen un patrimonio importantísimo ya que se trata de obras muy antiguas. Le damos la bienvenida a Salmón. ¿Ya me escuchan? Bueno, buenas tardes. Gracias por la presentación. Gracias un poquito nada más, Sebastián, que no me da esto, la presentación. Hoy han sido todos los problemas técnicos habidos y por ahí. Lo describimos, que se imaginen las imágenes. No hay, no hay cuatro ramas. Ah, no. Ah, ok. No sé si para efectos prácticos, preferís acá, para ir pasando, o te la voy a... No, o sea... Yo te lo voy a empezar. ¿Pienso qué? ¿La presentación? Bueno, quizás sí. Mejor de... Bueno, así me hicimos en la mañana. Sí, 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 sí. Es que no se ve todavía. No hay acá. No hay acá. Este, está bien. Se me vive desde Ángeles. Bueno, esto realmente creo que va a crear un panorama un poco más real de quizás la noción de la importancia de la conservación previa, sobre todo en soporte digital, porque luego lo que sería ya la conservación o restauración en físico es bastante complejo. Entonces, con esto quizás usted va a tener un panorama más amplio. Estrategias básicas para conservación de documentos o cualquier tipo de patrimonio cultural que esté en soporte serológico o de papel, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cosas muy básicas, o sea, por ejemplo, en el mundo de la conservación se habla como la gran madre, o sea, la teoría en general, y dentro de eso vienen técnicas de restauración, pero se habla en general de conservación y es una metodología científica, ¿verdad?, que lo que permite es buscar estrategias para evitar que las obras se deterioren, ¿verdad? Entonces, evitar que surjan las enfermedades, que surjan las causas que pueden llegar a crear daños, que a la postre van a involucrar acciones de restauración que no siempre van a volver la originalidad estética o patrimonial que la obra tenía antes de ese deterioro. Y la restauración se entiende como los procedimientos técnicos ya específicos que pretenden frenar ese deterioro y volver la integridad física en lo posible y estética a la obra. O sea, hay que tomar en cuenta que no siempre el objetivo de una restauración es que la obra se vea como estaba antes de creer a hombros o como estaba antes de que se cayera una capa de pintura. Entonces, por eso es muy importante cuando se plantea un proyecto de conservación o restauración, primero el rescate digital, primero el lograr que esa obra en ese estado en que me la dan, por lo menos esté salvada, como quien dice. Da igual si no hay recursos para hacer una base de datos como debe ser en el momento, para hacer un compendio disponible al usuario, pero si por lo menos está guardado en un disco duro, ¿cómo era esa obra? Porque a veces llegan no, por ejemplo, los afiches antiguos, llegan no solo uno, sino que llegan doscientos. Entonces, mientras uno resta obra cinco, los otros que estaban en esta espera, incluso algunos que llegan a estar totalmente, no se pueden interpretar. Entonces, es muy importante entender eso, que cuando un acopio se empieza a deteriorar, a veces el deterioro es absolutamente parejo, casi que a todos los ejemplares. Y una de las estrategias primordiales es el rescate digital. Entonces, a nivel mundial se manejan dos vertientes, que es la restauración académica, o que debe ser la literatura consecuente, que la obra se le da una integridad física, mecánica, para que pueda seguir estando disponible al usuario, llámese, qué sé yo, que esa obra está en una biblioteca o un archivo, o está en un museo. Y a nivel comercial, en el mundo de la restauración se da más énfasis a que la parte estética, sea como sea, vuelva a estar, sobre todo por el valor comercial que a veces las obras artísticas tienen, tienen el valor de reventa, sobre todo que muchas veces le traen ahora un dibujo, una pintura, y quieren que uno la devuelva, o sea, como estaba antes de que era el daño. Entonces, eso es ya una serie de cosas ahí que hay que analizar, incluso en el eléctrico, que es importante saber qué suele pasar. El enemigo común, el deterioro, entonces hay causas que están propias dentro de las físicas, en ese soporte de papel. Aquí me voy a enfocar más que todo en lo que puede ser el soporte de papel, pero libros y documentos, aunque también trabajo mucho en la parte de obras de arte. El papel en sí, son fibras, que en un principio, pues fueron primero de algodón, luego se va en descanso, con lino, con otros materiales. Con la revolución industrial, hay un gran desarrollo de métodos de impresión, que hacen que sea más rápido de imprimir, entonces hay una gran urgencia de papel más rápido y más barato. Entonces empieza a introducirse la temida, ya muy nociva fibra de madera, ¿verdad? Entonces la fibra de madera, en un principio de industria química, pues no estudian detenidamente los efectos a largo plazo, y hay componentes químicos como la lignina que empiezan a crear daños. Entonces ahí se habla que la segunda mitad del siglo XIX, o finales del principio del siglo XX, es como la ventana de la muerte del libro, porque la industria química experimenta con papeles muy baratos, pero no hay un estudio claro de los efectos de deterioro de esas fibras. Hasta casi entrado al siglo XX, empiezan otra vez a investigar y dicen, ok, está bien, hagámoslo de madera, pero empecemos a estudiar a materiales de ciertos componentes para que esas fibras no se deterioren tanto. Entonces a veces no ven libros del siglo XV mejor conservados que libros del siglo XIX. Entonces eso es un tema importante de la fibra del papel. Luego los barnices y los adhesivos, eso es muy común que lo veamos en las famosas enciclopedias, papel que le llaman a nivel genérico, papel buché, que es un papel normal que trae, generalmente son resinas siliconadas que se ponen para que la impresión sea más semíquida y sobre todo más barato, porque si es un papel menos poroso, absorbe menos tiempo. Entonces es muy común ver en los archivos, bibliotecas, las famosas enciclopedias gigantescas que llevan de señal de no abrirse y cuando se abren se pegan las hojas. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Las cintas, pues existen muchas, documentos antes del siglo XIX, pues no mal ver los manuscritos, cintas metaloácidas. En las obras de arte, aquí podemos ver, son muy inestables los grafitos y sobre todo los carbuncillos. Y eso en comparación, por ejemplo, a antes de las imprentas industriales, o más, que permitieron generar tirajes más rápidos, por ejemplo, cuando estaba la linotipia, que todos utilizaban los tipos móviles, por el tipo de impresión, curiosamente, permitía que se conservara mejor. Ya con la litografía offset, hay ciertos problemas por lo superficial, que es también el del sello latín, en el arte de conservación. Luego, causas extrínsecas. Tenemos un montón. Entonces, importante es ver dos grandes ámbitos, que va a ser esa estabilidad propia que está del papel, por la que le podemos otorgar de acuerdo al centro donde se acopla. Entonces, la estabilidad química es importante porque va a imprimir mucho en la apariencia física de ese documento. Cuando hay variaciones de esas características, por ejemplo, la humedad y la temperatura, también hay diferentes reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas van a crear deterioros, a veces muy desagrados. Recordemos que el papel es el procedimiento por fibras. Entonces, depende de las calidades de las fibras y locuras que son. Esas fibras, en esta esta comunidad, se habla de puentes de hidrógeno. Son esopólicas adicionales. Entonces, aquí vemos una ampliación de las fibras. A veces, en papeles de mala calidad o papeles reciclados, se suelen ver fibras más pequeñas. Entonces, quiere decir que son papeles más graves. Y esas flutaciones de temperatura y humedad, pues van a hacer que esas fibras sean más débiles y, posteriormente, que la conservación o la vida útil de ese documento, pues sea más corta. Hay instrumentos especializados para estar monitoreando eso, que yo creo que todos deberíamos tener un término hidrógeno que mide la humedad relativa y la temperatura. Y hacer un registro. Y eso existe desde hace casi 100 años. Eso es un antiguo que estaba en el Museo Prado, me dio como un metro, me dio un sismógrafo, me dio una marca ahí y el señor tenía que hacer un registro. Se sacaba un metro de lectura todos los días, pero no es nada nuevo. Y ahora existen estos, incluso, que no superan los 30 dólares. O sea, yo creo que es algo que todo acopio debería tener. Condiciones ideales. En un mundo ideal, con los recursos ideales, pues en ciertos acopios, museos, bibliotecas, pues suelen tener esas condiciones. Es característico a veces entrar a salas de fondo antiguo donde hace frío, es por el tipo de temperatura que tiene. 10 grados, o sea, claro, eso implica una serie de recursos considerables. La humedad relativa, 30-40%. Y eso, curiosamente, no es tan difícil en países de otro contexto que no estén en la Franza tropical. Entonces, yo siempre hablo que todos estos tipos de cosas hay que tropicalizarlas, o sea, hacerlas un poco transferibles a lo que tenemos aquí en el trópico. Y no es para caer en el estereotipo de que estamos de una palmera, ¿verdad? Como lo vamos a ver, es que hay variables que realmente son sumamente elevadas. Por ejemplo, en Cuba, tienen humedad altísima, temperatura altísima, y tienen la brisa salina. O sea, tienen toda la sal que va llegando, entonces, de repente, hasta el mismo mueble de metal se oxida a las opciones de inés. Entonces, este tipo de cosas son realmente únicas en el contexto del trópico. Habrá países que tendrán temperatura muy alta, por ejemplo, en un verano, en Egipto, pero tienen una humedad relativa del 5%. Más bien tienen que hidratarse. Entonces, de repente, esos documentos que están ahí, más bien lo que hacen es como que se arrugan de hidratación, pero no hay un solo hongo, ¿verdad? Porque el hongo necesita que las dos variables, temperatura y humedad, sean altas. Entonces, eso es importante considerarlo. Entonces, aquí vemos condiciones mínimas en el trópico. Entonces, no es lo mismo si estamos frente a la playa o estamos ya en una provincia más interna, donde no hay costas, pero hay mucho bosque. Entonces, la temperatura ideal sería, de 16 a 23 grados. O sea, que no se pierde los 23 grados. Cosa que es difícil, porque hay momentos que llegará a casi 30 grados. Entonces, uno puede usar la estrategia de bajar o subir el deshumedecedor. Si uno ve que es 23 grados o 30 grados, por lo menos que no haya humedad tan alta. Entonces, o viceversa. Si hay una humedad tan alta, por lo menos que no haya una temperatura tan alta. Porque los agentes biológicos necesitan que las dos variables sean altas. Entonces, es necesario tomarlo en cuenta. Y luego, ¿qué poco hacemos con tener esas variables controladas de lunes a viernes? Si nos fuimos de fin de semana largo, que lunes era feriado, que dicha. Pero resulta que esos tres días pagaron todo, porque hay mucho gasto luz. Entonces, ¿qué tipo de cosas? Cuando se propone, sobre todo, diseñar o equipar una unidad de investigación con un fondo, con un recinto, hay que tenerlo en cuenta. Los agentes biológicos, pues, vemos muchos aquí los más usuales, son los insectos bibliógrafos. Dentro de ellos está el epitma sacarina, que es este bichito que está aquí. Se le dice también pececillo de plata. ¿Qué tiene la característica? De hacer cavernas. O sea, el diálogo tiene 500 páginas, son 500 páginas, a veces, como un taladón. Y es sumamente difícil el proceso de restauración al menos completo cuando tienen estos daños. Los hongos, ya vemos, al estar en la temperatura y la humedad alta, pues los hongos van a hacer fiesta. Realmente los países del trópico son muy amigables con las variables necesarias para la vida. Entonces, cualquier tipo de agente biológico se puede desarrollar y permanecer durante bastante tiempo. Por lo cual, a veces hay que tomar en cuenta esto cuando hay un acopio donde de repente vemos que solo un estante se llenó de hongos. Entonces, lo que hacen es que lo dejan ahí. O lo apartan, pero lo dejan ahí en un estante. Entonces, lo adecuado ahí sería, por lo menos, detener un recinto aparte, aunque sea pequeño. Y poner ahí una estantería, por lo menos, para aislar los libros que tienen hongos. Porque a veces con solo abrir el libro, ya las esporas se migran hacia otros libros y de repente, pues, tenés todo el acopio contaminado. Las oxidaciones, comúnmente llamadas boxeo, generalmente suceden por cuestiones del mismo soporte y activadas también por la acidez de nuevos materiales con que se almacenan. Entonces, muchas veces tenemos lugares donde tienen mapotecas, tienen un montón de mapas y quizás el material del mapa está muy bien, pero lo echaron en una carpeta de cartulina. La cartulina superácida empezó a hacer. En la obra de arte se ve mucho. Por ejemplo, este grabado de repente estaba bien, era un papel adecuado, pero lo marcaron y le ponen atrás un cartón. Y eso el usuario nunca lo ve, o el usuario no le da importancia. La mayoría de restauraciones que yo he hecho en horas de arte es por el mar elmarcado. Y por mar elmarcado no quiere decir barato. De repente son marcados muy finos, a nivel de precios, se ven muy bonitos, pero los materiales no son los adecuados y la obra se deterioró. Desastres naturales, esto es algo que todos en el momento lo hemos visto. las inundaciones en diferentes bibliotecas, en diferentes zonas costeras. Lo peor que se puede hacer aquí, en este caso, es secarlo todo con calor, o sea, aligéralo con calor. Hay que airearlos y también una de las cosas que no debería hacerse es volver a meter esos fondos con los libros que no estaban contaminados. El factor humano, pues todo lo que podamos imaginar, el ser humano no tiene límites, con objetos armados, usuarios negligentes, conductas de hurto, ilegales, o sea, a veces ya lo hemos visto, que ruban, eso pasa mucho en bibliotecas incluso en países desarrollados, donde tienen libros únicos, impunables, yo he visto por ejemplo libros de pergamino que traen ilustraciones de estos tipos medievales y el usuario lo consulta y recorta esa pieza porque tiene un valor de mercado y eso es hasta para las bibliotecas a veces más estrictas que es difícil poder controlar. Y políticas inadecuadas también, por ejemplo, decir esto no es prioridad en esta institución, entonces pongamos la biblioteca en el sotero. O en el último piso donde el calor del cielo raso se pierde. Entonces, las políticas inadecuadas, yo pienso que es 50 y 50, a veces, cuestión ambiental y la política inadecuada. Y no es siempre que la política sea para reducir costos, a veces es por prioridad de dónde poner las costas. Entonces, estrategias de conservación, que yo creo que es lo que les puede ser un poco más útil de eso. Y ya les digo, el restaurar, son cuestiones técnicas que lo hace un restaurador o una persona capacitada en restaurar, pero estrategias de conservación a todos nos sirven porque en un momento tenemos cierta capacidad de decidir en ciertas acciones en nuestro centro de trabajo. ¿Verdad? Aunque sea lo que yo mismo haga, si yo tengo la misión de, qué sé yo, de prestar al usuario tal colección, por lo menos sé ciertas cosas para que no se te gremar. Entonces, hay que hacer un balance del tiempo que tengo, del tiempo que hay, las personas que trabajan y el recurso que existe. Entonces hay que ser un poco ahí inteligente, pensar, hacer prioridades y ver sobre todo ese centro de acopio. Tengo ejemplares únicos en el país. Es muy importante reflexionar eso, preguntarle a colegas, preguntarle a gente que trabaja en situaciones que llevan una dinámica de investigación similar. Usted tiene un ejemplar de este y darse cuenta que muchas veces hay situaciones que no saben, que ellos son los únicos que tienen ese ejemplar en el país. Entonces eso es muy importante. Establecer un fondo antiguo, ¿verdad? En otros países hay bibliotecas de fondo antiguo, o sea, bibliotecas históricas de fondo antiguo, pero uno puede tener un archivo, una biblioteca y establecer un rincón de mi fondo antiguo, lo que a veces le llaman la mentira, que no debería estar en la mentira. Entonces, son obras de importancia institucional, no es lo mismo que una biblioteca investigue sobre X cosas, sobre la economía, tendrá libros que estén a prioridad en esa área, si tiene otros que son de un área afín, pues quizás y están bien, pues darle espacio más a nosotros de su área, también son cosas ya de política a nivel de la estructura. Y también obras que son importantes a nivel investigativo, o sea, que consultan mucho los investigadores. Ahí lo importante, en ese caso, nos ayuda mucho, es sacar copias en respaldos digitales. El original, o sea, en el caso que tengamos originales, que a veces no son únicos en el país, pero son muy importantes, son escasos, entonces, se pueden establecer políticas de acceso, que es importantísimo. Esto va a ser para un público general, o solo para profesionales, para investigadores acreditados. El lugar de custodia, o sea, si va a estar, solo se va a consultar en la biblioteca, o se va a prestar a domicilio, yo me he encontrado con obras muy importantes de que las prestar a domicilio, o sea, que no deberían estar a domicilio, y consultar a, sobre todo, al profesional del área. La sala de estudio común y la sala de estudio controlada es importante por esto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí a la izquierda que un usuario perfectamente es solo parte que traigan al café, ¿no? Una hamburguesa. Entonces, el factor interior de la obra, en la imagen de la izquierda, va a ser tremendo. Incluso, yo he visto estudiantes que ponen la compu, a veces queda muy baja, la ponen encima dos libros. Y cosas así. Entonces, cuando uno tiene un fondo activo o obras únicas, debería estipular, a veces, no es necesario pensar que sería ideal tener un espacio individual para eso. Por ejemplo, es una foto a la derecha de una biblioteca que tiene su gabinete o su fondo antiguo y tiene su centro de consulta solo para ese fondo. Pero al no poder, uno podría establecer horarios y decir, solo tal día o tal hora, usted saca una cinta y consulta estas dos obras que son muy importantes. Y la gente, en cierto modo, llega a tener una identificación ahí a nivel de que sabe que eso es importante. O sea, si se restringe el uso, sabe que eso es importante, un horario. Ahí me he tocado ir a la biblioteca donde tengo que apuntarme en esta espera para consultar un libro, un ejemplar único en tal país. Entonces, eso es importante establecerlo. Y de repente, que cuando se hace ese horario, uno o dos veces por semana, cuando hay cita, pues, únicamente, cuando llega gente, se puede asignar a un funcionario, no que esté viendo ahí al usuario, sino por lo menos que esté cerca. hay una presión de cierta psicología en torno a la responsabilidad con el bien patrimonial. Ha pasado que en estas salas comunes, pues, han deteriorado muchos libros. Y ha pasado mucho eso, incluso teniendo un usuario a la par, han reportado páginas importantes o ilustraciones en fin de llevar su libro. O a veces, simplemente por deteriorarlo. Entonces, en este caso, lo ideal sería, cuando son libros únicos, pues, sacar, depende del presupuesto, una copia facsimilar, que hay empresas que se encargan de sacar la copia exactamente igual, hasta imitan la información, imitan el color de papel, todo, que es sumamente oneroso, la que es caro. Y la otra estrategia, que a la que soy más afín, es digitalizar. Es digitalizar y ofrecer esa copia digital a varias bibliotecas que ponen sus obras importantes, sus cumbres, en posición en línea. Eso implica un costo tremendo, pero, el hecho de digitalizar y por lo menos tener ahí, en vez de darle al investigador la obra, darle un disco que lo ven mismo o darle una copia, yo creo que ya eso es a un costo mucho menor y va a evitar que esa obra esté constantemente manipulada. ¿Quién va a necesitar ver la obra en físico? Sí, yo creo que casi que otro restaurador, o sea, es muy difícil, es muy difícil, o a no ser que sea algo de carácter legal que tenga que ver el notario con el experto y hacer acta de que está viendo lo original y que él fiera lo que dice ahí, o sea, pero eso pasa muy poco. O sea, realmente a estas obras tan delicadas que yo no sé por qué era siguen prestando a pesar de que está la copia digital, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, de manera posible, si estamos en universidades públicas, ¿verdad? La mayoría de aquí, yo creo que todas las universidades públicas pueden comprar estos equipos. Este es Can, este, pues que compramos en el Medias Artes y realmente no vale más caro que cualquier otro churche que compre un laboratorio de ciencia básica. O sea, muchas veces, es que también es la psicología que a veces uno dice, uy, no, no, es caro. O sea, el laboratorio de ciencia básica tiene una cosita así que vale el doble que es, vale de 100 mil dólares. Esto anda por el orden de los 70 mil dólares. Pero, tiene un tiempo de vida de por lo menos 15, 20 años. Y permite en un segundo copiar dos páginas. Es sumamente rápido, está hecho para que la luz no daña al usuario e inmediatamente al tener en la pantalla donde pueden ver yo he escaneado libros así como eso que está ahí en cuestión de una hora. O sea, es sumamente útil y yo creo que debiera ser una de las prioridades muchas veces cuando se equipan los centros en este caso archivos. lógicamente previa capacitación pero es muy sencillo usarlo. Es bastante, bastante fácil. Luego hay variables del espacio interno que tomar en cuenta y igual todas esas recomendaciones no necesariamente implican grandes adaptaciones arquitectónicas o grandes presupuestos. Por ejemplo, la ventilación cuando uno diseña un lugar y las puertas estas o ventanas que se abren totales ponen muy vulnerable el punto de acopio. Hay que preferir en ese caso por ejemplo la celosía. Identificar riesgos externos es muy importante o sea a veces van a ser una institución o van a ser X centro o recinto universitario y aquí pongamos la administración adelante y allá atrás a la parte del río la biblioteca o el archivo universitario ¿verdad? El archivo universitario también parece que es bellísimo pero está en una zona con muchos árboles y eso hay muchos factores biológicos que por eso han tenido que invertir y mucho ¿verdad? Ahora está muy bien pero si no fuera por eso es un montón de arbolitos y todo que ni la cosa pero me ha tocado ver ciertos universitarios o recintos donde está una biblioteca cerca del río entonces aunque no haya inundaciones hay muchos factores ahí que van a contaminar entonces eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la ventilación también es importante considerar que aunque haya ventanas volviendo un poco acá lo adecuado no es que sea totalmente libre o sea debería haber un filtro a veces hasta una cierta cortina o cierta tela que tenga un filtro para que atrapen las esporas ustedes han visto en las ventanas de las casas pues ponen ese visillo o la percalina esta que de repente se ensucia todo a pesar de que la ventana se abra poco eso está haciendo barrera y atrapando un montón de cosas entonces por lo menos debería haber eso en las bibliotecas la iluminación pues ya hemos migrado muchas tecnologías hay centros que todavía tienen la luz incandescente o sea los bombillos normales no debería existir ya se ha vendido mucho por las mismas empresas la imagen de la luz de fluorescente lo cual no es todavía lo más adecuado ahora se ha abaratado muchísimo la tecnología LED o sea casi que la tecnología LED me acuerdo cuando empezaron a poner los bocillos LED vanían por el trigo ahora andan a razón del 20% más y efectivamente si duran mucho o sea estos bombillos de fluorescentes de espirales dicen 8000 horas y yo no conocí a nadie que haya dicho mira 10 horas 8000 horas o sea el discurso comercial es muy muy difuso es en ese sentido y la tecnología LED por lo menos garantiza que no haya calor y es otro aspecto de luz que no va a crear ese nivel de oxidación es que creamos por ejemplo los presentes luego los muebles de almacenamiento existe ahí un factor nostalgia tremendo por la madera y a no ser que la madera esté constantemente restaurándose o sea que por menos cada 10, 15 años se lleven de nuevo a latear los muebles porque el proceso por ejemplo las largas y los selladores en la madera no solamente es que sean bonitos sino que le dan cierta protección a los insectos y ese tiempo útil o sea ese efecto útil de los selladores no es por toda la vida entonces de repente a pesar de que se ve bien ya el efecto este ojicida o la repelencia a los insectos ya ha pasado entonces yo esto incluso son muebles de muy buenas maderas que por fuera se ven bien pero por dentro están llenos de hermites entonces a no ser que se tenga ese cuidado que difícilmente suele pasar lo recomendable es no tener muebles de madera existen combinaciones de metal y madera como este una cosa que te den claro con los muebles de metal es que tienen que garantizar una buena pintura una buena adherencia a la pintura muchas veces a veces son más baratos los de que se yo los de acero galvanizado perdón los de hierro negro que es un acero que simplemente le pasa pintura con pistola pero existen aceros galvanizados que ya traen un recubrimiento especial luego se pintan y es gigante y es el que no se oxida existen todavía mejor aún los de aluminio ¿verdad? y luego la combinación con maderas antéticas que están selladas para que no se no entren por ejemplo biológicos y por supuesto que esto sería muy didáctica pero ya sabemos que tiene un costo muchísimo más elevado para la obra que ya no va a ser libro sino obra extendida tipo planos obras de arte pues el ideal son estas planotecas se les puede llamar mapotecas pero es que no solamente se guardan mapas se guardan guay cosas que es el plano entonces la planoteca sería la ideal pero que si tenga también un buen certificado de la pintura que le ponen ¿verdad? hay que eliminar las de madera también las de madera aunque sea buena madera siempre genera plaza y no hay costo luego sistemas de almacenamiento o contenedores para obras digamos que ya sean de fondo antiguo es importante considerar para eso hay que llevar pequeñas capacitaciones pero no es tan complejo para aprender a hacer contenedores para libros ¿verdad? de repente libros que están en un buen estado pero suelen ponerse todos apilados y hay grandes presiones y de repente obras que tienen también un valor estético sobre todo las encuadernaciones en cuero al estar todas apiladas y 200 entonces empieza a arrugar sobre todo el cuero es un material de origen proteico natural es una piel que no deja ser una piel que cuando se hidrata o se le da presión se deforma y con ello también deforma el contenido o sea el papel esos son grandes problemas que son inversos contenedores también de una manera más sencilla esto lo hicimos realizado en diferentes instancias en el archivo histórico por ahí andan constantemente estás haciendo sobres y cosas para las partituras esos son ejemplos de que vos has visto que las obras se conservan mejor cualquier cosa que tengas ahí y realmente hay estrategias donde uno no necesariamente tiene que hacer uno por uno sino que puede hacer ciertos trojeres ciertas cosas de una manera muy sencilla y en un día hacer 100 de éxitos entonces son cosas que es necesario también capacitarse buscar ciertas opciones no todas las estrategias o las técnicas son súper complejas está claro que con esto uno no pretende que ese archivista o ese artecario sea un restaurador uno pretende que pueda hacer ciertas acciones para evitar que la obra se llegue a deteriorar luego las cajas que se compran yo no sé cómo siguen comprando las cajas de cartón o sea esas de cartón marrón son ácidas siguen situadas ya existen cajas de otro material que son mezclas de plásticos que a no ser que uno las queme ¿verdad? pero si están ahí en un estado estable no hay incendio pues no van a generar daño no transmiten acidez entonces y tienen un precio realmente parecido a las de cartón eso deberíamos ¿por qué? hago hincapié en esto porque generalmente el cartón viene de origen reciclado o sea son fibras recicladas hemos visto esas recicladoras de papel que recolectan sacos de periodos etcétera entonces son fibras de ni siquiera de segunda a veces de cuarto uso o sea ya se han reciclado y luego se vuelven a reciclar o sea las fábricas de caja casi que tienen la materia prima gratis porque lo que hacen es recolectar cosas de reciclaje entonces es la acidez ya de varios usos y le inyectan demasiados químicos para poder por lo menos tener un color porque me tocó ver una fábrica de cajas y uno piensa que la mezcla de fibras es marrón no es casi negra entonces luego le echan una serie de productos para que se vuelva un poco por lo menos más agradable a la vista naranja entonces uno dice ya mira si te parece cartón entonces ya hacen ese tipo de cosas imagínense ustedes el daño que le puede hacer a una obra delicada si yo pongo ahí un libro de artas o algún documento de 100 años o sea realmente es poca la garantía de conservación luego el transporte interno en los lugares es importante tenerlo en cuenta lo más usual es esto yo creo que un poco de creatividad o sea si de repente saben comprar 20 carritos de estos y podría también algunos que tengan un poco esta visión esto me parece muy interesante porque permite que el libro esté inclinado no haya tanta presión por supuesto que no va a caber tantos por supuesto que no caben tantos o sea va a haber que estar descargándolos con más tiempo o sea más constantemente pero es importante ver que aquí estos libros tienen ese desorden sobre todo los que están abajo pues están subiendo años están subiendo una serie de alteraciones que luego van a hacer que su vida útil sea menor métodos de exhibición entonces tenemos un libro de repente hay una celebración patria o frictis actividad y es normal ver que ponen vitines para poner un ejemplar único que conmemora tal efeméride ¿verdad? y le ponen una luz ahí intensa que parece pollo frito ¿sí? esa luz de pollo frito o sea es tremendo o sea le manda a un señor a ponerle unas luces pero que se usan para cocina o sea lo ves en la cocina el mueble de cocina está bien existen luces LED muy chiquiticas incluso hay unas de baterías que se ponen adhesivas nada más y se quitan qué sé yo las ocho horas que está abierto la biblioteca luego lo apagás ya está o te la llevas y ya se quitó la exposición se llevan la luz y se guardan y de repente le ponen unas luces tan fuertes que yo me ha tocado abrir esa vitrina después de qué sé yo que estuvo un mes expuesto y la página que estaba exhibida para que la gente la viera la volteo y las hojas de adentro están más blancas que la abuela o sea ya nada afuera solo ese mes se oxidó por el hecho de exhibirlo como un millón y eso hay que tener mucho cuidado los atriles vemos aquí que estas obras a veces uno quiere que la gente las pueda leer o pueda leer algo y se ponen atriles que a veces son muy conchos y dañan las encuadernaciones o le ponen un toque para que se mantenga abierta la hoja y de repente ese toque le creó un hueco así lo visto y todo ese tipo de cosas serían daños lo ideal serían atriles que se pueden hacer con papel iridaz y el cartón vean por ejemplo este que tiene una telita y aquí tiene un orificio que es este mismo entonces el lomo de este libro antiguo que es un libro manuscrito no sufre presión y eso está constantemente ahí digamos balanceado pero no su pretensión para dañarse entonces ese tipo de cosas que son importantes tenerlas en cuenta y dentro de las digamos ya labores que hace un restaurador siempre lo primero que él va a hacer cuando le lleva una obra es documentarlo digitalmente o sea tomar fotografías a todo incluso a nivel legal cuando uno no se ve digamos entra en la tarea de restaurar una obra muy importante o sobre todo en obras de arte que tiene un valor comercial a veces establece un seguro durante el tiempo en que se va a restaurar que se lo durante uno o dos meses y ese seguro tiene que estar respaldado con las fotos del antes como llegó esa obra entonces es muy importante y para todos esos efectos que ustedes entiendan que las técnicas de restauración son sumamente complejas tienen que estar hechas por profesionales que además son escasos en este país puesto que no hay una escuela de restauración no hay lugar de ese foro entonces tienen que ir al país y a la postre sale más caro eso que tomar ciertas medidas a la hora de recibir las obras a la hora de almacenarlas y también de dirigir el préstamo entonces básicamente eso es lo que les voy a compartir y más a nivel general o estrategias y alguna consulta que te va a ayudar gracias gracias no hay ninguna persona Salomón que nosotros como parte de la asesoría que se da a las instancias universitarias una consulta muy recurrente es el hecho de la erradicación del pecesillo de plata entonces la gente dice tengo pecesillos de plata pero que les pongo baigón ya me imagino la gente abriendo la caja y echando el propio baigón entonces hay situaciones muy particulares bueno yo en algún momento las he visto con estero pero si quería para toda la gente para compartir esa información como cuáles son los métodos para eliminar el pecesillo de plata y también el método que nosotros ya te digo yo sí lo he conversado con usted pero quería digamos para verlo con toda la gente es el de la forma del periodo de cuarentena cuando hay una obra infectada cuando hay un lote de documentos infectados entonces esa parte que me gustaría que tal vez no está bien hay que tener mucho cuidado con eso cuando yo tengo hongos tengo el pecesillo de plata y dos o más cuando tengo hongos el pecesillo de plata es un bichito que no pica es mentira no pica a veces hace más daño en comer que es feo la mayoría la mayoría de veces que uno detecta el sello de plata es cuando ya está muerto o está lleno porque él necesita unas constantes de temperatura y si yo moví la copia se fueron y cuando los encuentro vivos pues hay que lo ideal es separar esos vivos abrimos él se va a ir evidentemente se queda asustado el vivo una vez que se fue le echo ahí con el no al libro a veces agarran y le echo me con el libro cuando usted agarre el libro y lo ponga en una zona iriada incluso le pueden poner para un ventilador el insecto se va o sea el insecto va a salir no están las variables de temperatura que necesitan ya no se siente como se va en el caso que no se fuera a veces se pueden hacer ciertas lo que pasa es que no quiero caer en esto de dar fórmulas a control remoto porque hay hay variables ahí que más bien a veces la gente manipula malos materiales y se intoxica entonces es muy delicado lo único que yo recomiendo son soluciones de alcohol etílico ¿verdad? de etanol al 70% 70% de etanol es lo que resultó al 30% de agua pero hay que hacerlo en un lugar adecuado con mascarilla etcétera ¿verdad? y que tiene que ser un etanol transparente jamás se desazul que va a manchar y hay que ver la solubilidad de las tintas que de repente hacen eso con toda la buena intención y resulta que era una tinta muy delicada toda la tinta se destruyó ¿verdad? o había un sello en la portada libre resulta que la tinta no se va pero el sello que tenía biblioteca se diluyó y le quedó un manchón hermoso entonces ese tipo de cosas hay que tomar en cuenta entonces lo adecuado es primero separar las horas de ese lugar tener un recinto aparte con horas infectadas y pedir asesoramiento a un conservador o a una persona que te facilite y no muchas veces yo lo que recomiendo es ayudarlos si lo parece que tampoco hay departamento aquí lo ideal en este caso lo que se hace en muchos países es someter los libros o los documentos a una cámara de desinfección ¿verdad? por ejemplo nosotros ya vamos a comprar una en las artes para el laboratorio y una cámara de desinfección que es otra cosa más que una gran una pecera grande así de refuerzo metal donde uno mete un montón de obras y luego hay un mecanismo que saca el aire para que eso quede a presión y luego se inyecta un producto químico que si ese producto químico se saliera intoxica el suelo son productos químicos especiales por eso nunca lo voy a decir un producto químico porque se va a terminar intoxicando luego de que se pone durante una hora más o menos el producto químico la cámara tiene un sistema con chimeneas para sacar los residuos del producto químico y garantizar que esa cámara no se abra hasta que no quede hasta que todos los residuos se hayan ido incluso tiene una alarma por si alguien la va a sacar y todavía quedó algo ahí tiene un sensor que detecta si hay reactivo entonces yo lo voy a sacar pero vean ustedes lo delicado ese sistema es el único que garantiza que los hongos se mueran y que los bichos se mueran y con eso hago el comentario de las famosas fumigaciones de bibliotecas o archivos muchas veces se llaman empresas que tienen el logotipo de cucarachas en la tapa de cardboard o sea son empresas que son para matar cucarachas y plagas caseras y se llaman para que fumiguen la biblioteca o el archivo que es lo que pasa que usan ese producto que dicen que a las dos horas uno puede volver a entrar ok pero ese producto está hecho para matar insectos a veces tamagrando ratas cucarachas etc pero no está pensado en que no genere acidez y oxidación en el papel de acuerdo estoy pensando por eso que va a generar de repente al estar fumigando año con año ok se van los bichos pero después todos los libros están oscuros se oxidaron porque es un químico agresivo para el libro y otra cosa que hay que tomar en cuenta a veces cuando se se hacen esas fumigaciones es que se quiere hacer todo rápido se quiere hacer todo hoy en la tarde cerramos viernes en la tarde que ya mañana se va a dar otra vez entonces de repente mandan a esa gente meten el vapor todo a las dos horas ya se puede entrar barren muchos muertos pero ahí los libros están cerrados entonces realmente lo que se mató era los bichillos que andaban por arriba los libros y muchos se escondieron dentro de los libros entonces luego que hace que estimula que coman más porque ellos no quieren salir porque todavía afuera digamos si tienes un montón de pedidos de plato y empezaron a ver que llega una nube de vapor se metieron dentro de olivo entonces ya no quieren salir porque saben que afuera hay residuos de tóxicos entonces aceleran los daños que estaban haciendo eso nos ha tocado ver que de repente los daños no salió en meses porque sabían que afuera habían residuos y pasó eso en ese caso si se hace ese tipo de de publicación yo preferiría que no hiciera cada año sino cada seis años más o menos cada mil millones y se hiciera por etapas o sea un día cierran un piso y se sacan todos los libros y se ponen en el suelo y se abren los libros por lo menos se va a garantizar eso implicaría que se va haciendo por lo menos en 15 días no en dos horas como todo el mundo quiere que se haga entonces a mi me tocaba la biblioteca donde duran agarran todo el mes de verano para ir fumigando durante todo el mes de verano o sea dos días duraron con un piso luego si ya está habitable lo habilitan para el usuario luego uno ve de repente dice tales pisos tales días no están habilitados porque salen obligaciones y todos los funcionarios están trabajando varios otros libros y que pasa que tampoco es tan traumático que no se hace todos los años se hace una vez cada ocho años pero más bien la gente lo ve como algo ahí trabaja en equipo entonces ese tipo de cosas hay que tomar pero si cualquier tipo de de desinfectación o cosas hay que tener mucho cuidado con los productos sobre todo con los hongos existen no un hongo sino más de 200 tipos de hongos que afectan el papel y muchas veces la gente quiere barrerlos y no usa mascarillas y eso provoca alergias provoca arrematitas lo adecuado ahí sería utilizar primero medidas de seguridad para el usuario con mascarillas adecuadas guantes hacerlo en un lugar aireado y hacerlo con una compatriotación previa ¿de acuerdo? entonces muchas gracias encantado de estar bien gracias muchísimas gracias por la universidad de costa rica y realizó una especialización en restauración en el instituto de patrimonio histórico de españa y en la dirección de bibliotecas archivos y museos de chile actualmente se desempeña como encargado del archivo del ministerio de cultura y juventud y ha desempeñado puestos bastante importantes como jefe del archivo histórico del archivo nacional y del teatro nacional en la universidad de costa rica conformó lo que hoy se constituye como el archivo histórico musical se ha desempeñado como profesor de los cursos de conservación reservación y restauración de documentos y es autor de un importante número de publicaciones y libros en revistas internacionales en materia de conservación buenas tardes un saludo a todos muchas gracias a la CAO por invitarme yo vengo a hablarles hoy un poco más con el énfasis de la parte archivística un poco la parte de organización en función a la preservación de los documentos audiovisuales que conservamos en nuestros archivos yo entiendo como documento audiovisual el registro sonoro y visual que abarca una gran cantidad de clases y tipos documentales que pueden ser desde imágenes móviles cine, video radio, televisión material fotográfico gráficos videojuegos inclusive porque no y hasta cualquier cosa que estemos proyectando aquí en esta inclusive estas presentaciones que vamos a ver el día de hoy el documento audiovisual es un documento archivístico eso es sin duda y aquí bueno voy a hacer un paréntesis porque siempre cuento la anécdota del año 2010 cuando vino Antonia Heredia para el congreso archivístico nosotros nos reunimos con ella y nos llevamos la enorme sorpresa de que Antonia Heredia nos dijo no el documento audiovisual es un documento que se encargan los documentalistas los los bibliotecólogos cualquier persona menos nosotros nosotros somos archivistas y solo trabajamos documento textual bueno será muy Antonia Heredia y será muy andaluza pero la señora está totalmente equivocada para mí no el documento audiovisual forma parte del documento de archivo lo conservamos en nuestros archivos por supuesto que no es exclusivo perfectamente lo compartimos con bibliotecas o centros de documentación pero la organización archivística tiene que contemplarlo eso es un poco lo que quiero hablar una adecuada organización definitivamente impactará en la correcta preservación de este material a través de políticas de gestión para normalizar la producción de estos documentos yo como archivista tengo que tener claro cuál es la producción audiovisual de mi institución cómo se producen en qué formatos cómo me los van a transferir dónde los voy a guardar cómo los voy a guardar esa es mi responsabilidad y por supuesto que tengo que tener clara todo ese tipo de políticas igual la información de colecciones las colecciones no son exclusivas de bibliotecas o centros de documentación en archivos también podemos tener colecciones audiovisuales que no reflejen necesariamente nuestras funciones institucionales pero que sí las complementan en materia de bibliotecas y centros de documentación también sus políticas tienen que ser muy claras en cuanto a la formación de colecciones audiovisuales tener muy claro cuáles son sus funciones qué tipo de material voy a reunir y voy a conservar recordemos que nosotros no somos acumuladores no es que cualquier cosa que nos caiga que se proyecte y se mueva lo debemos guardar no de ninguna manera tenemos que tener muy claro qué material es el que tenemos que guardar y por qué razón y por supuesto aplicar todo el proceso todas las funciones archivísticas se aplican perfectamente en el documento audiovisual cuando yo me hice cargo del archivo central del ministerio me encontré eso y todavía no sé qué es tengo que ir al centro de cine he estado por hacerlo y no lo he hecho para oír a ver qué es porque no sé solo sé que la caja dice ministerio de cultura pero el ministerio de cultura tiene cinco programas presupuestarios y el archivo central los cubre no sé a cuál de esos cinco programas pertenece esta cinta no sé qué contiene podría contener el máster de la grabación que hizo la banda de San José en un convenio con el ministerio de educación a finales de los años 90 y que fue una grabación muy muy importante podría ser esta pero no lo sé y sencillamente la tengo ahí pues en un estante no me ha importado todavía digitalizarla y nada porque no lo sé precisamente puede ser una cinta en blanco inclusive que me está ocupando espacio entonces por eso la organización es importante cuando llegue al archivo central la documentación tiene que venir claramente identificada la procedencia qué es cuánto dura en sonar no sé todas las características que una cinta debe tener este es otro caso este es otro soporte no sé cuál es el formato no sé si está en blanco no sé si será algo de la institución que alguien dejó por ahí si es algo personal del archivista anterior no sé no tengo ni idea de qué es entonces estas cosas no pueden ocurrir el material tiene que estar claramente identificado con su procedencia y todas sus características bien definidas entonces para hablar de documento audiovisual tenemos que tener varios criterios muy claros el primero el temporal la documentación que una institución la documentación audiovisual que una institución produce debe conservarse toda a corto plazo tenemos también que diferenciar cuál material está basado en realidad y cuál en ficción ¿verdad? por ejemplo podría ser que bueno eso ocurre por aquí en la universidad por ejemplo podría haber alguna escuela que genere documentales que reflejen situaciones muy concretas del país como también podrían haber materiales ficticios ahora por ser ficticio no quiere decir que no lo conservemos ¿verdad? pero si tenemos que tener muy claro que es ficticio y que es real el material también que ha sido emitido o difundido eso también tenemos que tenerlo muy claro porque en principio y en teoría deberíamos darle prioridad al tratamiento y a la conservación a lo que fue emitido pero eso también es un poco delicado no vamos a eliminar lo que no se difundió sencillamente porque no se difundió podría tener un valor intrínseco que nos obligue a su conservación luego el criterio material y el criterio es muy sencillo abarca todo tipo de formato ¿verdad? en ese sentido las instituciones pueden producirlo en MP3 en acetato en nitrato de plata en lo que fuera y en un criterio también que es fundamental es que conservamos el material en su formato original uno lo comentó muy bien la idea también el compañero nos va a hablar de eso lo ideal es en este momento tender un poco hacia la digitalización pero el digitalizar no implica eliminar el original bajo ninguna razón podemos eliminar el original y luego también los criterios de autoridad que nos ayuda a determinar si el material de verdad valió solo ahí tenemos criterios historicistas artísticos podemos hablar con músicos productores con críticos de cine en fin cualquier tipo de profesional que nos oriente hacia el material audiovisual tiene algún valor o no lo tiene también criterios administrativos y técnicos especialmente para su conservación en cuanto a formatos y soportes recordemos que los formatos y sobre todo los soportes están cambiando muy rápidamente entonces nos encontramos con betas o formatos de beta VHS otros que ya están prácticamente obsoletos y no tenemos como leerlos pero todo eso hay que considerarlo también la producción audiovisual institucional a nivel archivístico por lo menos por la formación que yo recibí fue muy difícil el poder apropiarse bien de esta documentación yo como encargado de archivo central tengo que bucear por toda la institución para ver que oficinas son las que están produciendo material audiovisual y poder promover una adecuada gestión documental de ella la producción también audiovisual que se relacione con mi institución esa también yo tengo que ubicarla y tratar de rescatarla y lo que estamos haciendo hoy aquí que me parece excelente que es la formación tenemos que formarnos tenemos que educarnos muy bien en cuanto a la identificación de lo que es el documento audiovisual como organizarlo y sobre todo como preservarlo bueno documento audiovisual en archivos la primicia pues obviamente los archivos centrales deberán de reunir y conservar aquel documento audiovisual que refleje las funciones de sus instituciones recordemos que los archivos centrales no coleccionamos documentos por coleccionar sino que en realidad custodiamos los documentos que producimos también podríamos incluir fondos particulares o privados relacionados con nuestras funciones y que por supuesto incluyan material audiovisual no caigamos en el error de Antonio Heredia por favor si el fondo tiene fotografías casete videos no digamos que pereza que hacemos con esos formatos que ni siquiera puedo leer hay que recibirlos hay que ver como los digitalizamos y hay también que conservarlos y porque no también crear colecciones audiovisuales que complementen el fondo documento un buen ejemplo podría ser el de la asamblea legislativa la asamblea legislativa pasó varios años reuniendo fotografías del congreso de su edificio original en la avenida central fotografías de todos los diputados congresistas y tiene una colección bastante amplia que refleja una función que ya casi tiene 200 años bien en cuanto a organización archivística la primera función que tenemos es clasificar recordemos que la clasificación es establecer esas categorías de donde vamos a ubicar los documentos de manera que los cuadros de clasificación que haga el archivista tiene también que incluir documento audiovisual por ejemplo en mi caso en el caso del ministerio de cultura la oficina de prensa es una oficina muy productora de documento audiovisual ellos producen fotografías cuñas de radio y spots de televisión estos tres series porque son series documentales tienen declaratoria de valor histórico y yo constantemente tengo que estar encima de la oficina viendo a ver qué produjeron cómo lo produjeron que me lo trasladen ver cómo lo conservamos pero también hay otras áreas del ministerio que también producen este tipo de documentación por ejemplo la dirección de cultura la dirección de cultura es una dirección muy importante para el ministerio y en el caso de expedientes de becas talleres y puntos de cultura es un expediente que no es un expediente compuesto archivísticamente hablando es compuesto porque tiene documento textual y puede tener también documento gráfico y audiovisual ahí dependiendo de la beca taller podemos encontrar una diversidad de formatos y tipos documentales en realidad muy rica los programas de becas taller también son muy importantes recogen actividades propias de las comunidades en fin tienen una riqueza enorme y su expediente es un expediente muy muy importante entonces yo siempre ando detrás de los encargados de becas taller pidiéndoles por favor que documenten gráficamente de la manera correcta que si el becario entregó una canción que el formato sea el correcto que es inclusive hay artistas que entregan obra gráfica que también se conserve de la manera adecuada y que además no se pierda porque este tipo de formatos es muy dado a que el expediente se pierda o terminen en la casa de Adel entonces en eso la gestión documental es muy importante este es otro caso esto me lo encontré también en el archivo y no tengo idea de donde ubicarlo posiblemente pertenezca a una beca taller debe ser de algún grupo tengo que hacer una investigación más a fondo para ver donde lo encuentro pero aquí tenemos un cassette con música y bueno ¿a quién pertenece? ¿por qué está en el archivo? toda esta información yo debería tenerla no debería ser un misterio todo debería estar correctamente identificado bueno la ordenación también recordemos que el expediente compuesto como uno de beca taller yo no puedo tener en el mismo folder el cassette la cinta y las fotos pero si debe haber una referencia clara por factores de conservación las fotos las tengo que tener aparte este tipo de material audiovisual también debe estar aparte perfectamente ordenado y numerado pero si debe haber una referencia en el expediente a mi me tiene que decir que hay un cassette que está en la colección de cassette con el número tal pero todo debe estar adecuadamente clasificado y ordenado en cuanto a la descripción tenemos que tener instrumentos bueno que nos faciliten el acceso a los fondos y a los y los tipos documentales hay normas institucionales deben de haber normas institucionales nacionales o internacionales para la descripción de material audiovisual el archivo nacional y perdonen que cita tanto el archivo nacional porque bueno como saben yo estoy debajo del yugo del archivo pero acaban de tirar una norma de descripción la facilitaron el día de ayer no la he podido revisar pero si quiero revisarla a fondo para ver si si es totalmente textual o también es aplicable a este tipo de material hace unos años habíamos hecho la prueba de por ejemplo la norma de descripción y SATG es perfectamente aplicable a un formato o un tipo documental como el de afiches los afiches se pueden describir también con la norma de SATG bueno pero para el caso concreto el material audiovisual que yo sepa a nivel nacional no hay normas claras en cuanto a su descripción con el centro de cine tuvimos el año pasado el problema de que quisieron describir la colección de filmes y no teníamos como claro que instrumento utilizar para poder sacar a concurso a alguien que viniera y hiciera el trabajo para eso encontramos la norma de la federación internacional de archivos televisivos creo que es la FIAT la FIAT tiene una norma bastante interesante un poco parecida a la SATG con una serie de áreas la primera es el área de título donde están el título y el título atribuido aunque yo creo que hay un error ahí por lo menos en la versión que me encontré en internet el título debería ser el nombre de la obra atribuida mientras que el título atribuido es el que yo doy aquello que no que no sé qué título tiene como por ejemplo las cintas que enseñé en las fotos anteriores también podrían haber subtítulos u otros tipos de títulos pero vean la importancia del por qué yo tengo que recibir un material bien identificado ¿por qué? porque con el material las fotos que les enseñar más atrás el identificar título para mí va a ser prácticamente imposible voy a tener que usar el atribuido voy a tener casi que inventarlo las áreas de responsabilidad ¿quién lo realizó? el asunto del copyright ¿verdad? los derechos de autor que es muy delicado actualmente y otras figuras que podrían estar en la producción audiovisual eso también es importante y esa es información que yo no tengo que escarbar es información que yo como archivista tengo que recibir del productor y aquí es donde está insisto la importancia de una correcta gestión documental luego el área de edición ¿verdad? cuando se emitió la cuando se hizo la emisión del video si se hizo por vía extensión perdón o por cable o ya podríamos agregar la digital fecha de rodaje o grabación y en lugar de rodaje o grabación yo tengo cintas de videos hechos en el CENAC por ejemplo en el Centro Nacional de la Cultura y no tienen fecha sencillamente no tengo idea de cuándo fue que se grabaron ni quién los hizo entonces vean que llenar esta descripción va a ser para mí pues un poco complicado la parte de descripción física esa pues es un poco más sencilla en cuanto al soporte duración sonido formato y norma pero aquí también nosotros tenemos que recibir una buena formación porque hay una buena cantidad de formatos y de soportes y identificarlos a veces puede ser un poco complicado en eso también tenemos que llevar una buena capacitación para poder identificarlos luego en cuanto al contenido y palabras claves pues son temas relevantes y esto lo ideal es que el productor sea el que lo genere que el productor sea el que nos dé esas palabras claves y nos dé un resumen claro de qué fue la producción audiovisual que hizo no sea yo el que me siente y vea toda la película y luego genere el resumen eso no sería lo ideal y finalmente que lo que para mí debería venir de primero en esta norma que es el área de número que es prácticamente el código hay un número de producción que podría ser para casos como canal 15 por ejemplo o la radio universidad que posiblemente si genere un número o un código de la producción audiovisual y el número de nosotros que le asignamos ya en el archivo central la otra actividad archivística además de la clasificación la ordenación la descripción es por supuesto la valoración y la selección estas dos son las más importantes porque lamentablemente y aunque querramos no podemos conservarlo todo tenemos que hacer una valoración y tenemos que determinar qué vamos a guardar y qué no para al menos los que formamos parte del sistema nacional de archivos este año se emitió la resolución 1 de 2016 que incluye las oficinas de prensa relaciones públicas comunicación o protocolo esta es digamos la normativa que hasta ahora tenemos más más clara en cuanto a qué documentos tienen debemos debemos de hecho conservar y guardar en este caso los afiches los afiches no son documentos aislados los afiches pueden estar ligados a un expediente o podrían estar ligados perfectamente a una película o un audiovisual los audiovisuales no son sólo lo que se proyecta aquí el audiovisual también tiene todo un contexto documental que es importante reunirlo y mantenerlo junto y los afiches en este sentido tienen una gran importancia bueno los afiches tienen valor científico cultural y por lo menos debemos conservar uno luego también las campañas publicitarias en prensa escrita radio y televisión y sus productos finales al igual que los discursos sustantivos del presidente de la república jerarcas de instituciones públicas y poderes de la república pero yo interpreto que un rector o que un decano perfectamente es un jerarca de una institución pública así que los discursos que el rector de cualquiera de las universidades públicas tienen declaratoria de valor científico cultural entonces cada archivo de universidad tendría que ver o velar por recoger ese material que tiene declaratoria la resolución tiene un transitorio muy interesante ya que indica que todas las series documentales incluidas en esta resolución antes tienen declaratoria antes y después de la resolución en las resoluciones emitidas en el 2014 y 2015 emitieron el pequeño detalle de no tirar hacia atrás no era retroactivo entonces todos nos pusimos muy contentos porque era de aquí en adelante pero no con esta resolución no agregue el transitorio 2 que dice que las otras resoluciones también va para atrás todo entonces en materia de archivos por lo menos los archivistas si tenemos que empezar a recoger el material audiovisual de nuestras instituciones porque en su mayoría tiene declaratoria de valor científico cultural y eventualmente el archivo nacional va a ser un reclamo entonces es algo de lo cual no podemos ser ajenos no podemos desentendernos bueno la tabla de plazos es el instrumento clásico verdad para poder identificar cual material tiene o no tiene valor científico cultural y cual podemos eliminar y cuando lo podemos eliminar recordemos que la tabla es ese instrumento que nos da ese valor en el caso del centro de cine acabamos de aprobar tablas de plazos y aquí les traigo un extracto un ejemplo de series que han sido declaradas con valor científico cultural por ejemplo los audios para filmes el centro de cine en la década del 70 y 80 además de andar filmando generaba audios de fondo para sus películas ahí podemos encontrar por ejemplo discusiones de la asamblea legislativa discursos de presidentes canciones conciertos hay de todo está en mi trato de plata no mentiras eso no está en mi trato de plata eso tiene que estar en celulosa y tiene fechas del 73 al 98 perdón ese es un error tenemos también la colección Francisco Montero Madrigal que son imágenes de vida cotidiana que esas están en el trato de plata y en acetato que va de los años 40 al 55 y la colección José Stauffer que es una colección muy rica José Stauffer era un fotógrafo que le gustaba mucho andar firmando sobre todo en 8 milímetros y las empresas les mandaba la Kodak principalmente le mandaba mucho filme en blanco para que él lo probara y lo vendiera y lo difundiera aquí en el país ahí encontramos en esta colección por ejemplo bautizos viajes por San José viajes de campo a los alrededores a Guanacaste a muchos lugares es una colección en realidad muy rica y ya todo este material tiene declaratoria pero que material no declaramos de valor científico cultural por ejemplo de la misma colección Stauffer decidimos que la colección de cine comercial extranjero no iba a tener declaratoria ahí estamos hablando de películas comerciales películas de Hollywood películas europeas películas que están más que difundidas hablemos tal vez como de lo que el viento se llevó algo así además mucho de este material también ya está avinagrado entonces es material que está contaminado que nos está ocupando espacio y que en realidad no deberíamos de tenerlo en el archivo vamos a proceder posiblemente el otro año a su eliminación también por ejemplo en algún momento el centro de cine recibió la colección del video Centro Escazú esto es un video donde iba uno y alquilaba un VHS para ir a la casa a ver una película cuando el video cerró agarró todos los VHS y se los dio al centro de cine y el centro de cine los recibió además que eso fue lo peor por eso yo insisto en que tenemos que tener políticas claras de qué es lo que nosotros conservamos de qué es lo que nosotros recibimos qué es lo que nosotros vamos a aceptar en donación porque un material como este que es enorme estamos hablando de alrededor de unos dos mil o tres mil VHS están ocupando espacio y nos están estorbando esto no sirve para nada esto se puede decir prácticamente que es basura bien ya para ir aterrizando en materia de gestión documental yo quiero comentarles por ejemplo lo que es la toma de fotografías en el ministerio yo estoy avanzando pues un poco lento en este tema de gestión documental porque si tengo que ir normalizando el cómo hacer videos el cómo el cómo ir reuniendo el cómo ir generando este material audiovisual pero empecé por el más fácil que es la fotografía yo le pido por ejemplo a la gente de prensa o a la gente de los programas del ministerio que cuando tomen fotografías desarrollen cuatro pasos el primer paso el más sencillo es que tiene que haber un responsable aquí tenemos a un compañero fotógrafo que está tomando las fotos de esta actividad él llegará a su oficina y esas fotos las va a descargar en una computadora lo ideal es que el ministerio ya cuente con sistemas a la hora de hablar de documento electrónico ¿verdad? es fundamental que estemos hablando de sistemas los documentos deben de meterse a sistemas pero lamentablemente todavía no contamos con un sistema de ese tipo entonces el fotógrafo va a tener que llegar y descargar sus fotos en la computadora eliminar aquellas que no reflejen la esencia de la actividad evitar imágenes de grupos en espacios muy amplios que no reflejen el sentido de la actividad y además establecer un número de fotografías ahora con una cámara digital es muy fácil tomar 500 fotografías pero dar tratamiento a 500 fotografías es muy complicado y a veces con 500 fotos en realidad son demasiadas cuando con 5 era suficiente yo pongo siempre el caso de los conciertos de piano en el Teatro Nacional todas las actividades del Teatro Nacional se fotografían entonces de ahí un concierto de piano es un piano con el pianista ahí dándole al teclado ¿verdad? y a veces la fotógrafa llegaba a tomar hasta 300 fotografías del tipo sentado en el piano tocando piano son demasiadas cuando en realidad con dos fotos del señor en el piano eran más que suficientes entonces uno tiene que tener una conciencia en cuanto a la cantidad de fotos y una vez que hemos hecho esta descarga y selección pues hacemos la entrega formal al encargado del proceso de las fotografías ¿cómo no debe ser una foto de archivo? como ya les dije no pueden ser fotos generales no podemos tomar espaldas ni costados y tampoco no podemos tomar detalles que no nos dicen mucho la de arriba por ejemplo es una actividad que podría ser como esta una capacitación donde no vemos a nadie donde lo que más vemos son espaldas y la y la pancarta donde podría darnos una referencia de qué actividad es ni siquiera se ve la de abajo es una foto de la banda de San José porque yo la tomé y les estoy diciendo que es de la banda de San José y espero que me crean pero de lo contrario ustedes dirían que es una banda y ya no se ve el director salió cortado a la mitad solo se le ve ahí el brasillo y a los compañeros de los instrumentos solo se les ve un costado y un poco el instrumento entonces es una foto mal tomada que no nos dice gran cosa hay que tener cuidado también con los reflejos con la luz vean la foto aquí de la izquierda es una foto también mal tomada donde lo que más se ve es el reflejo de la ventana no vemos bien las caras de las personas no vemos bien el material que están trabajando pero lo ideal es tomar a la gente de frente tomarlos en la actividad que están realizando en la foto de la derecha ahí podemos ver un poco la obra gráfica que estos tres estudiantes de la Escuela Casa del Artista están realizando entonces yo sí pido que por lo menos la foto de archivo no tiene que ser una foto espontánea no tiene que ser una foto o sea tiene que ser una foto bien tomada bien cuadrada que refleje muy bien la función de lo que estamos hablando el paso tres el encargado del proceso debe clasificar numerar las imágenes mediante un proceso normalizado tenemos que indicar por lo menos nosotros utilizamos un código alfanumérico donde se pondría las siglas del proceso por ejemplo el PCE podría ser programa que ya no me acuerdo que fue lo que inventé y el número uno es el número de la fotografía de manera que en la computadora veamos todas las imágenes todas las fotografías bien codificadas y bien numeradas tiene que estar todo eso en orden entonces vuelvo a repetir porque no debemos tomar 500 fotografías porque entonces habría que trabajar las 500 fotografías o sea no es solo agarrar 500 fotos y meterlas en una carpetita en el disco duro no tenemos que trabajarlas tenemos que numerarlas identificarlas y además tenemos que meterle los metadatos los metadatos es la información de la foto que tiene que ir dentro de la foto digital ¿verdad? es la información que nos va a decir de qué trata esa foto tiene que haber campos como el de título fecha el asunto el autor muy importante quien hizo la toma de la fotografía palabras claves de relación con la foto y algún comentario que no esté incluido en ellos pero que esté ahí como les digo nosotros todavía no contamos con un sistema para ello entonces lo que hacemos es que en las propiedades de la fotografía vienen estos campos y ahí mismo es donde nosotros vamos metiendo los metadatos de una manera un poco sencilla pero así nos aseguramos de que la foto digital quede por lo menos con la información básica y vuelvo a insistir por eso es que no hay que tomar 500 fotos porque entonces habría que meter 500 metadatos a 500 fotografías cuando pudimos haber hecho solo 5 fotografías de una actividad bueno ya para concluir quiero insistir en que toda la documentación es audiovisual es documentación de archivo y como tal debe ser considerada como parte del patrimonio ya sea institucional y por supuesto también del patrimonio nacional nosotros como archivistas estamos en la obligación de establecer procesos de organización y preservación de esta documentación y y estar al tono verdad con los nuevos formatos que hayan en el mercado de manera que podamos ir evolucionando con las nuevas tecnologías también se requiere ampliar y desarrollar normas nacionales para la actuada gestión de la documentación audiovisual y en eso bueno a mi me toca siempre que siempre jalar las orejas verdad yo digo que uno no tiene por qué inventar el agua tibia hay un ente rector a nivel nacional y el ente rector es el que nos debería de estar diciendo como es que debería de hacerse la gestión documental por lo menos en la parte audiovisual la CAO podría ser un muy buen ejemplo a nivel de universidades de que ustedes definan cuáles serían los formatos los tipos de material que deberían de generar ¿por qué? porque el canal 15 en este momento está generando una serie de audiovisuales o documentación audiovisual que en algún momento va a llegar al archivo universitario el archivo universitario no tiene que llevarse la sorpresa de que fue lo que me mandaron en este momento lo que se está produciendo en el canal 15 debería ya está normalizado para que el archivo universitario dentro de 20 años o 30 años sepa que lo va a recibir con todas las condiciones adecuadas igual una escuela por decir algo como la de biología posiblemente hayan documentales a nivel de acuerdo a sus funciones que también se están generando y que el archivo de los diferentes decanatos o en el caso de canato que le corresponde a biología también debería de recibir ya con un formato preestablecido y no llevarse la sorpresa de que me mandaron hay algo raro y algo que es muy obvio pero que cuesta mucho las instituciones deben destinar recursos en la capacitación rescate salvaguarda y conservación de su documentación audiovisual esto cuesta mucho ¿por qué? porque es caro es complicado vean que la descripción de un expediente como el de Beca Taller que incluye documento textual que puede incluir documento gráfico y audiovisual es muy complicado pero eso es algo que tenemos que hacerle a frente y para ello ocupamos recursos y ocupamos capacitación bueno de mi parte eso sería todo les agradezco su atención ahí está mi correo por cualquier consulta y muchas gracias ¿hay consultas para este hombre? ah ok gracias 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 si si no se si lo sabía un lector de estas lo que pasa es que no lo he podido llevar a escuchar al profesor de que era no es que los profesores no saben si era lo que hay adentro exactamente y si hay algo también y si además la cinta es del ministerio o sea si lo que está dentro de la cinta corresponde a alguna de sus funciones no corresponde a algo que sea propio del ministerio sencillamente es una grabación de una música de cualquier cosa si muy buenas tardes a mi gustaría saber si ustedes ya cuentan con un banco de datos digital que pueda buscar información no todavía no por lo menos para la parte audiovisual no el el centro de cine es un entescrito al ministerio tampoco tiene archivista ni tiene archivo central entonces a mi me ha tocado asesorarlo desde hace como unos cuatro años entonces en este tema digamos yo me he ido formando un poco con ellos pero vamos a el centro de cine va a dar un curso va a traer una experta mexicana ahora en noviembre y la idea un poco es que la experta nos ayude primero a identificar los materiales en cuanto a formatos y soportes poder hacer ese inventario y eventualmente ya yo entonces poder hacer esa identificación y poder elaborar un catálogo y ya poder facilitarle esa información en este momento yo le puedo decir nada más que tengo material audiovisual de la oficina de prensa que tiene que ver mucho con el despacho y algunas ascritas del ministerio tengo por ejemplo los festivales de arte de las artes de los fías de los diferentes fías hay cualquier cantidad de videos de la dirección de cultura también tengo mucho material audiovisual relacionado sobre todo con becas taller y premios nacionales pero específicamente todavía no he logrado hacer un catálogo ¿Alguna otra consulta? Bueno, yo nada más para contarle que sí existen por lo menos a nivel del proceso de postproducción de la imagen fotográfica dos software especializados donde se está diseñado digamos el formato de la plantilla para la inclusión de los metadatos entonces uno se llama bridge ¿verdad? que es para organizar cualquier archivo visual que se trabaja es con el suite de Adobe ¿verdad? y se baja y se baja como un plugin el bridge y ahí se incorporan los metadatos y desde ahí se puede trabajar y archivar maravillosamente todo lo que son imágenes y después el programa digamos especializado para fotografía que es el Lightroom ahí también ¿verdad? se pueden incorporar los metadatos entonces la sugerencia sería que dentro de los pasos al fotógrafo ¿verdad? que si el fotógrafo profesional va a conocer esto se le solicite que incorpore los metadatos de previo así como incorpora cualquier información que incorpore los metadatos sí, sí, sí eso es correcto a la hora por lo menos nosotros trabajamos a nivel de contrataciones entonces cualquiera de los programas del ministerio puede contratar un fotógrafo pero eso sí me ha costado mucho hacerles ver que cuando contraten a alguien para un trabajo como ese incluyan incluyan esa parte en la contratación porque si no se incluye pues el fotógrafo puede decir a mí no, no venía en la contratación y no lo hago ¿verdad? también hay personal ya en el ministerio que se dedica a eso y también me cuesta un poco darles concientizarlos en cuanto al uso de los metadatos porque como verán eso lleva trabajo ¿verdad? entonces es más fácil tomar las fotos y dejarla en la segunda carpetita que me permite la información y si yo bueno esta no es una especialidad en realidad la he ido aprendiendo en estos últimos dos o tres años y me ha gustado mucho y no dudo que hayan otros no dudo que haya software bueno esto nos va a hablar ahora Francisco y estamos para aprender en ese sentido pero básicamente el archivista porque nosotros los archivistas no tenemos una buena formación en eso eso es lo que me interesa ok bueno de cualquier manera estamos nosotros con la mejor disposición en caso de que usted eventualmente necesite que le hagamos una visita y le demos alguna asesoría con mucho gusto si claro que si porque además también el ministerio está sujeto a nosotros no podemos bajar tenemos que tener la licencia y eso tiene un costo entonces a veces el escoger un programa para este tipo de cosas lleva también su tiempo no es fácil y yo tengo que coordinarlo también muy bien con el departamento de informática y la parte también presupuestaria entonces pero no, no le agradezco mucho sobre todo la observación y gracias muchas gracias aquí hay un tema que se nos quedó de pronto yo creo que no pudimos ver por el tiempo que deberíamos de haber nosotros incluido el tema de digamos de todo lo que es la propiedad intelectual hay digamos que son temas muy muy un poquito delicados digamos de por ejemplo trabajamos con nosotros estamos ahorita con un dilema nos solicitan una fotografía X o entonces el tema del acceso sobre todo con una colección fotográfica yo puedo facilitarle una foto en este momento a Esteban y estamos normalizamos un formato un formulario para solicitarle algunos datos ¿verdad? donde decimos de paso que él se compromete o hacer el uso el uso de esa fotografía o de ese film digamos que se le preste ¿verdad? y que va a ser para un uso específico el uso segundo que haga él debería de digamos de no sé si no generar que a mí no me afecte pero podría llegar a afectarnos ¿en qué sentido? digamos que yo le solicito una fotografía de esta mesa con los tres expositores y lo utilizó para una para una ponencia que hace para una digamos como para presentarles un documento a ustedes una memoria digamos de la actividad pero ese uso después llega se lo facilita o me lo facilita o se lo facilita cualquier otra persona y esa persona llegó y sacó en un afiche y hay tres caras ahí y puede ser que a Salomón no le gustó y entonces Salomón diga ok yo voy a generar una demanda porque están poniendo mi rostro ahí hay todo un tema que gira alrededor de todo de los documentales hay derechos de autor que yo no puedo llegar a utilizar por ejemplo estos films que vimos en la mañana con don Roberto que nosotros digamos de repente nos faciliten esto yo voy a llegar y me rompo un pedazo y lo presenté en algún lado en alguna pida si hay todo un tema de propiedad intelectual que es muy importante impulsionar en esto digamos yo bueno desde la UCR y a mi me gustaría que aprovechar tal vez con los encargados de cada una de las universidades de los miembros de la CAO hacer que tienen las direcciones de correo que podamos hacer un foro digamos que lo montemos y hagamos un foro también si los expositores nos ayudan un poco que puedan participar ahí generando por favor no generando mucho spam pero pero si digamos porque hay temas que son muy controversiales y digamos que se presten por ejemplo como decías ahora para poder facilitarnos de repente que tengamos algo que ustedes le puedan facilitar al ministerio el ministerio de cultura nos pueda facilitar porque vean que cada uno en esto lleva trabajo adelantado de diferentes formas ¿verdad? entonces yo pienso que es un espacio bonito en la mañana comentábamos nosotros que tenemos mucho trabajo por hacer que hay mucha digamos mucho tema que todavía no estamos que tenemos un terreno un poco incierto entonces yo pienso que es una manera de crecer una manera de que todos podamos colaborarnos y somos universidades estatales que tenemos que entrecer juntas aquí yo creo que tenemos un tema de que la UCR lo hizo y ya esto para mí no es un problema pero de repente si es para otros o que la UNED tiene muy muy adelantado tal tema pero entonces no es mi problema no es que vamos a ayudarnos como universidad entonces es un espacio posible sobre todo no trabajar de manera aislada eso es importante a veces cuesta mucho y no aislarme yo también yo les muestro ahora de las fotos es cierto si trabaja con las uñas porque tenemos que trabajar con las uñas no tenemos los recursos ni los medios para tener el ideal pero tanto se empieza y yo más que todo lo que quiero es que las fotos que eventualmente lleguen al archivo ya lleguen con el trabajo metido un día no tener un sistema ya por lo menos estaría ahí metido en la foto no me vería de palitos con la obra que tengo un chapo con todo un papel no sé eso no sé de dónde se tomó la foto ni por qué se tomó la foto en eso en materia de gestión documental insisto que los archivistas tenemos un trabajo fuerte de manera que en el momento de reproducirse el documento se produzca con toda la formalidad y todo lo que hacemos es que es un tema que por ejemplo vamos a ver en la etapa en etapas anteriores nosotros existía el punto de que la fotografía el tema del revelado era muy caro entonces era muy discreto con las fotografías en este momento yo lo he comentado con Aurora de la oficina de divulgación hay una actividad el periodista se puede dejar chorros cantidades de fotografías y entonces claro la saturan a ella también entonces esa parte que hablabas yo considero que es muy muy importante el ir normalizando uno desde las oficinas y poder ayudar digamos ayudar no pues compartir o no sé digamos instar a los compañeros de periodistas entonces ir trabajando bajo una normativa yo de verdad le agradezco mucho que usted nos contara esa experiencia ese tema que está haciendo usted digamos en cuanto a gestión digamos un poco vamos a llamarlo gestión de la calidad del trabajo que se hace porque hay que normalizar cómo se hace y bueno y somos dados nosotros que trabajamos al final con los documentos somos nosotros que tenemos que trabajar pues poder pautar algunas cosas que son importantes para nosotros porque en realidad el tema que supongo que ahora también el tema del ambiente digital es cierto que es una gran ventaja que nos facilita enormemente la vida porque si no la trabajamos en el suficiente digamos con la suficiente orden con las suficientes políticas lineamientos que sí se requieren muchas gracias yo soy fotógrafa del tecnológico y soy nueva realmente tengo unos ocho meses no había habido pues fotógrafo hacía muchos años ¿verdad? entonces nada más como para compartirle más o menos cómo funcionamos nosotros lo hacemos a través de una fototeca que manejamos en Drive yo me cuestiono en este momento ¿verdad? que tan seguro de repente es tener toda nuestra fototeca pero bueno está en una nube que es un correo especial que se abrió y se compró más memoria entonces ahí es donde con un orden lógico de la universidad se tienen subcarpetas carpetas subcarpetas y entonces mi trabajo yo trabajo como con nueve periodistas cada uno con sus eventos entonces yo no sé una actividad puedo tomar cincuenta fotos yo les subo diez cinco porque yo edito entonces mi trabajo dentro de eso está pues editar subo a Drive y de una vez en el momento hay un espacio para descripciones entonces ya nosotros tenemos un orden lógico de cómo va esa descripción ¿verdad? dónde se tomó en cuál de los campus universitarios quiénes estaban ahí cuál evento era qué fecha entonces todo está ahí y a la hora de la búsqueda bueno yo solo les comparto la carpeta al periodista y a la hora de la búsqueda hasta por descripción ponen Tech Emprende hay una descripción y les sale absolutamente todo lo puedes buscar por carpeta o por alguna palabra clave entonces ha sido una forma muy interesante ¿verdad? donde si ocupamos más memoria se compra más memoria pues hay que estar pagando una mensualidad que creo que son como diez dólares me parece tenemos en este momento un tera y entonces ha sido una forma muy interesante y la otra cosa que quería compartirle ¿verdad? como fotógrafa es que por ejemplo uno como fotógrafo si usted me contrata a mí para un evento yo no puedo llegarle con cinco fotos por ejemplo ¿verdad? entonces es complicado porque si yo como fotógrafa le cotizo ir a cubrirle todo un evento este yo por lo menos no sé el evento duraba cuatro horas mínimo unas cien fotos de repente tengo que traerle que justifique mi trabajo que yo estuve ahí y que no nada más disparé y ya me fui y te cobré entonces es también como 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 los dos lados ¿verdad? del asunto yo en el TEC como trabajo de planta tengo la oportunidad de decir bueno el evento duraba dos horas me pongo de acuerdo con el periodista y él me dice necesito esto esto y esto y le tomé eso y me fui a tomar otra cosa que necesitaba hacer me fui a editar tengo ese chance porque soy la fotógrafa de ahí y entonces pero si soy por servicios profesionales es diferente tú nada más quería como compartirles esas dos experiencias sí en realidad es muy definiente porque bueno lo primero la metodología en realidad es la correcta yo siento que yo no inventé el agua tibia yo creo que tiene su sentido de alguna forma tenemos que ser metódicos a la hora de generar y recoger las fotografías y en cuanto a la toma es cierto no vamos a contratar un fotógrafo para tomar fotos pero lamentablemente se vuelve complicado en cuanto a peso y a conservación en guardar esas 100 fotos ahora bien usted puede tomar las 250 fotos pero posiblemente y no me malinterprete verdad las 250 no van a ser perfectas seguramente ahí podemos hacer una selección y desde las 250 podemos producir a 75 porque al final la fotografía no se toma como antes se ponía aquella camarota y todo el mundo quédese quieto ahora podemos tomar muchas fotografías y por eso es que podemos hacer una selección pero si yo creo que en esto estamos empezando y me gusta mucho la discusión porque aquí yo no puedo llegar a dar algo como escrito en piedra y el criterio del técnico porque el archivista tiene en algún momento que empatarse y por eso es que tenemos que definir políticas que ese es el problema que no hemos definido políticas y el ente rector para mi no ha tampoco ha dado esas políticas claras en cuanto a como son las fotos que van a tener eventualmente valor histórico como las vamos a generar y como se las voy yo a entregar a ellos dentro de 20 o 30 años bueno para eso estamos aquí y me parece muy bueno y bueno además ok buenas tardes Marco Antonio Cordero encargado de la sección de documentación y archivo de la universidad nacional y coordinador de la comisión de archivos universitarios un poco para compartir lo que Esteban decía el tecnológico también estamos hablando de gestión documental pero en gestión está la producción documental y para nosotros la producción es la génesis de ese documento ahí hay que tomar en cuenta que desde que el documento nace en la estancia productora debe tomar en cuenta esa serie de metadatos para poder identificar que es lo que se está produciendo y eso para cuando llegue el archivo central o institucional o universitario llegue debidamente identificado de que es lo que estamos hablando porque era como decía Esteban se encontró con una serie de soportes pero que es que contiene para un fin uno tiene que empezar a adivinar las secciones de comunicación la parte también de prensa lo que es difusión audiovisuales en las bibliotecas manejan materiales riquísimos e importantísimos pero bueno ahora Nuria nos da los resultados del diagnóstico que hicimos en cada una de las universidades y lamentablemente ese material no está completamente identificado ya está en soportes que no se han migrado y que probablemente no se van a poder migrar y que vamos a estar perdiendo parte de nuestra historia y de nuestra memoria institucional por otro lado todo este espacio y este simposio que hemos organizado surge como parte de un plan de trabajo que este año como coordinación de la universidad nacional un plan de trabajo que nos hemos fijado es crear una directriz para la conservación y preservación de documentos audiovisuales esa directriz ya la estamos trabajando la compañera de la UTN Laura y un servidor con apoyo de todos los compañeros de la comisión por supuesto y todos estos temas que hemos ido viendo y todos estos elementos que ustedes están tocando los estamos incorporando en esa directriz muchísimas gracias bueno buenas tardes nada más para hacer una contación ahí sobre el uso de Drive en el almacenamiento de las fotos que digo a la compañera que bueno por lo que ustedes están hablando y todo es importante que la información sea perenne y identifique el material yo no sé si el Drive guarda esa información que la compañera digo en la foto porque no podemos no se puede depender de una herramienta si el día de mañana dicen que ya no van a usar el Drive bajan todas las fotos van a perder la información que tenían más que nada porque no están en la metadata de la foto está en la herramienta entonces nada más para hacer ese comentario si nosotros en el ministerio tenemos prohibido usar el Drive aunque hay gente que lo gusta pero precisamente porque tenemos dudas en cuanto a estabilidad con el tiempo si no le hizo usted alguna uva y se lo puede llevar no sabemos que puede pasar igual eso está sujeto a una clave en un momento alguien se puede ir o puede pasar algo y podríamos perder toda la información que está ahí lo mejor es utilizar sistemas institucionales y lo mejor es un trabajo y lo mejor es un trabajo y lo mejor esteban muchísimas gracias y también por compartir su conocimiento su experiencia y en nombre de la Comisión de Archivos seguidamente vamos a escuchar la conferencia de Francisco de la Universidad de Costa Rica y licenciado en docencia de la Universidad Estatal a Distancia cuenta con más de 15 años de experiencia en la formulación desarrollo y ejecución de proyectos de tecnología de información tanto en multinacionales como en la industria informática como en el sector público costarricense se ha desempeñado como profesor de varias instituciones de educación superior en materia de tecnología y actualmente es el director de la dirección de tecnología de información y comunicaciones de la Universidad de Santa a la distancia Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación en términos generales les decido comentar un poco sobre el tema de lo que sería la conservación en medios y formatos electrónicos propiamente ya vemos un poco lo que es la parte de los soportes tradicionales y la parte de lo que sería la parte más física que eso no lo podemos dejar de lado tampoco a la hora de hablar de formatos electrónicos sin embargo pues vamos a enfocarnos un poco en estos temas y aquí tenía algunos conceptos importantes que sé que la mayoría conocen pero que son la base de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante yo soy bien pragmático y entonces las definiciones a pesar de que están basadas ahí en las directrices de documentos electrónicos y demás yo trato de hacerlas a mis propias palabras y pues básicamente tenemos un tema ahí de que es el documento electrónico que los documentos electrónicos nacen electrónicos como tales por ejemplo en el tema de las fotografías hoy en día y ahora hablamos un poco más de ese tema pues ya casi todas son digitales en el momento en el que uno toca el obturador hace toda una codificación graba unos y ceros y graba en una llave SD ya el documento ese es electrónico como tal los documentos digitalizados por otro lado son documentos que por ejemplo teníamos en soportes tradicionales y los estamos pasando los estamos codificando a formatos electrónicos sin embargo para cualquiera de las dos cosas la directriz hace las dos definiciones y pues en algún momento las utilizamos pero en términos prácticos los dos documentos tienen la misma situación por lo tanto hablamos de documentos digitales que es más como lo más aplicable que son documentos que son portados o se transportan por conductos electrónicos que podrían ser no necesariamente cables o superconductores podrían ser también ¿cómo se llama? de manera inalámbrica y que requieren dispositivos para la lectura yo los transfiero los manejo por esos mecanismos pero necesito un dispositivo tecnológico que no necesariamente tiene que ser una computadora para poder abrirlos y pues al final de cuentas son unos ciseros que uno almacena en dispositivos tecnológicos y hay otro tema también importante que estamos conversando a estos elementos y ya ahora Esteban lo comentó no están exentos de todo el tratamiento documental el tema de la selección ordenamiento clasificación y demás y por lo tanto entonces tenemos un término importante que hay documentos electrónicos de archivo y que son de conservación a largo plazo que es básicamente lo que nosotros tenemos que trabajar y pues buscando una definición bien neutra porque en términos de estas mismas definiciones podríamos hablar hasta cuatro horas del tema pues en términos generales tenemos que ver lo que son los principios políticas, estrategias mucho de lo que estamos conversando ahora al principio que controlan las actividades que están diseñadas para asegurar esa estabilización física y tecnológica también que eso es muy complejo porque la tecnología viene a ser muy convulsa y de los materiales que estamos hablando datos, documentos o documentos de archivo y la protección de su contenido intelectual ahí se me pone el final que era un poquito de lo que hablábamos pero ese tema del contenido intelectual yo definitivamente no lo abordo más que todo de la parte electrónica de la parte del tratamiento del documento digital ok y es que vieran que nos encontramos efectivamente un cambio de paradigma que definitivamente yo lo vengo hablando desde hace un montón de tiempo pero en los últimos cinco años incluso en los últimos diez es exageradamente el cambio de paradigma que tenemos hoy en día ya requerimos menos dispositivos físicos incluyendo medios de su soporte ya casi no los encontramos de hecho recuerdo hace muchos años por lo menos en el tema audiovisual yo recuerdo que los camarógrafos por lo menos tenían que andar con unos dispositivos para andar las carruchas y ahí era donde las ponían y después sacaban la carrucha y metían otra mientras estaban grabando con las cámaras eso hoy en día las cámaras ya la mayoría ya traen dispositivos SD que son de este tamaño para hacer el cambio completo de todo eso y esos documentos que se graban ahí son electrónicos ya se toma una decisión incluso a la hora de grabarlo porque ya vienen codificados ya vienen en formatos específicos que son los que generan esas cámaras entonces para ponerles un ejemplo de que ya ahora tenemos menos dispositivos y menos almacenamiento físico todo se viene miniaturizando y todo lo venimos almacenando en menos espacio nosotros tenemos una mediante que ahora les cuento un poquito más del tema yo no soy el experto en eso tenemos una compañera que trabaja ahí por dicha que está acá en ese sentido pues hace mucho tiempo se requería un montón de espacio para almacenar toda la producción que se realizaba por lo menos en el caso de nosotros en la UNED si todo eso nosotros lo digitalizáramos y lo pasamos a medios digitales modernos pues cabría pues no sé en esta computadora creo que completa con los dispositivos correctos entonces para que vean que todo lo venimos haciendo más pequeño tenemos un problema y esto es difícil de abordar porque hemos trasladado mucha de la inteligencia que antes hacían los dispositivos físicos o que estaban inmersos en lo que es el medio pues hemos venido trasladando al software entonces ya ahora requerimos software para hacer procesamiento de los contenidos que nosotros tenemos y eso es una desventaja porque el software se hace obsoleto el software se pone viejo y el software luego no tenemos como trasladarlo a algo nuevo entonces ahora poníamos un ejemplo de como manejar el tema de los metadatos lo cual me parece muy válida la alternativa utilizar una herramienta comercial como por ejemplo el bridge o otras herramientas que podrían existir sin embargo pues nosotros estamos trasladando lo que anteriormente era parte de los documentos físicos lo estamos trasladando a una herramienta que es la que nos administra esto o por ejemplo el mismo driver y ellos son los que a través de ese software manejan este tipo de contenidos en este caso metadatos principalmente entonces hay un problema en una dependencia con tecnologías propietarias en este caso muy particular es una herramienta bueno en el caso del drive es una herramienta de google y pues ellos son los dueños de esta tecnología en el caso del bridge es una tecnología de adobe que es una empresa comercial y demás y todo me podrán hablar mucho en términos de que ellos se basan en tecnologías abiertas y que sus mismos formatos a veces son abiertos sin embargo no dejan de ser tecnologías propietarias y software propietarios los que se utilizan para hacer el tratamiento o la administración de esa información entonces que complicado cuando la inteligencia de todo el procesamiento se la pasamos al software es una capa adicional que necesitamos y de la cual generamos una dependencia y hoy en día entonces a diferencia de antes igual no por eso vamos a dejarlos de lado estamos generando muchísimos más documentos electrónicos en términos generales ya es algo a lo que tenemos que enfrentarnos ya las fotografías ya todas son digitales en términos generales no les podría decir que todas y ya casi se utilizan menos cámaras de caseta ahora casi todo es de tarjetas SD que lo que graba es un formato digital y hemos tenido también cambios en el almacenamiento nosotros pasamos y esta ha sido la realidad y esto es lo que se ve y esto es un comportamiento de industria también hace mucho tiempo manejábamos casi todo bueno pasamos de los formatos tradicionales soportes tradicionales perdón empezamos a utilizar dispositivos en cinta de hecho nosotros utilizamos un montón de cosas en cintas empezamos a pasar a medios ópticos como DVDs o Rays y ese tipo de cosas más ópticas que tienen más más son menos susceptibles a todos los problemas ambientales y demás que tenemos pero de una u otra manera también tienen sus desventajas porque requieren espacio almacenamiento etcétera y todo almacenamiento me refiero a un lugar donde ponerlo y ahora estamos trabajando más en medios electrónicos que ya no tienen nada que ver con estos dispositivos donde uno mete un caseto o algo parecido sino que están almacenados y que se pueden transferir muy fácilmente es inevitable hablar aquí de la virtualización yo no quería ponerlo pero bueno es inevitable hablar de las nubes a mi criterio una nube pues es un tema más que todo como comercial es una palabra como comercial porque en términos generales yo creo que si ustedes han venido utilizando y estoy seguro que si sistemas de correo electrónico desde los noventas o bueno desde la década pasada si tuvieron Hotmail si tuvieron Messenger o ese tipo de cosas ya eran usuarios de nube esto no es algo nuevo ok en ese sentido entonces la nube es más que todo un término comercial y no tienen que preocuparse de hecho nosotros en términos generales en la universidad ya tenemos una nube desde hace 20 años y funcionando y simplemente es el nombre comercial que le estamos dando a las aplicaciones las mismas que venimos utilizando desde hace 20 años ok hay una serie de basado en todas estas situaciones hay otro tema que se me olvidaba comentarles ahora vimos en la primera presentación Salomón que presentó un dispositivo tecnológico para medir temperatura ahora hay dispositivos para medir temperatura aunque no me crean del tamaño de una moneda de 500 colones tienen una autonomía de más o menos 3 años el dispositivo no hay que volverlo ni a ver si uno lo pone en algún lugar lo deja 3 años y él puede estar midiendo y subiendo a una nube todos los datos de temperatura ambientales de como se llama de humedad y otros valores que eventualmente se pueden poner ahí no sé CO2 y demás en el ambiente y estarlo subiendo a un lugar y estarlo monitoreando por ejemplo con un teléfono móvil ahí hay un problema insisto vean que ese tema de 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 circuitería y demás que se ha vuelto muy accesible incluso a nivel de las propias casas requiere software era lo que estábamos hablando ahora para poder visualizarlo o sea de que me sirve a mi tener un sensor pequeñito chivísima verdad que el tamaño de una moneda de 500 donde ustedes lo ponen en cualquier lado que ya no tiene la pantalla del que vimos ahora tampoco es aquel grandote verdad sino que estaba más movenito de los 30 de los 30 dólares pero requiere un software un dispositivo para poder ir y ver y ver lo que está pasando con eso y por eso estamos trasladándole la responsabilidad entonces al software de todo este tipo de cosas entonces ¿cuáles son los desafíos que tenemos? por un lado la interoperabilidad porque bueno por lo menos en nuestro caso en la universidad tratamos de ser lo más tecnológicamente neutrales posibles lo cual pues significa tener a nivel horizontal y vertical lo cual significa tener en la medida las posibilidades suficientes alternativas tecnológicas para poder escoger cuál es la mejor que se adapta a las necesidades de uno y tener los suficientes proveedores en el mercado que se las puedan vender a uno no es lo mismo tener un montón de alternativas y al final escogemos una que solo la vende un proveedor entonces la idea es tener una neutralidad tecnológica y ese tema es bien complejo porque es probable incluso que aunque yo también estoy muy de acuerdo con que se generen estándares que no existen no existen a nivel de de mecanismos electrónicos de almacenamiento de por ejemplo formatos o códex en materia de audiovisual puede ser bien complejo porque también hay una decisión insisto de mercado detrás para poder abrir esos formatos y esos documentos y ahí rompemos un poco con ese modelo pero por lo mismo el parámetro que debería ser debería haber un conjunto tal vez no solo uno no solamente decir es que tiene que ser este formato puede ser un conjunto de formatos que se decide por ejemplo institucionalmente entre las universidades y que entre los mismos puedan ser interoperables basadas en las tecnologías de mercado que tenemos y obviamente también hay un tema que ahora les comenté de obsolescencia en términos de los equipos físicos el software y los formatos que como les comento los formatos también se hacen viejos o sea hace ¿qué les puedo decir? 20 años para almacenar documentos de video probablemente utilizábamos un formato .avi digamos tal vez es muy nuevo pero sí hoy en día probablemente la mayoría de la gente está utilizando un formato .mov con codificaciones diferentes a las que se utilizaban antes porque incluso hace muchos años estuvo en model mp3 pero yo no sé si hoy en día lo seguimos usando sabiendo que no es un formato abierto probablemente hoy en día estemos codificando en H.264 principalmente si las producciones son orientadas a web o utilizando otros formatos 4.4.4 etc. dependiendo de la utilización y por eso es importante entonces en materia de la parte digital lo que es la codificación en términos de escoger bien el formato que se adapta a las necesidades de lo que queremos hacer y en el caso particular de los audiovisuales sí hay que tomar una decisión en este caso yo ya he explicado sobre neutralidad tecnológica en otros lugares se vuelve complicado porque al momento en que uno toma una decisión ya la neutralidad se acaba en ese momento es una neutralidad más a la hora de tomar decisiones no tanto ya a la hora de aplicarlo ok entonces ya nosotros hemos dejado un poco de pensar a la hora de hacer dimensionamientos o modelos en lo que es la conservación y pensar ay como hacemos con este tipo de formatos como hacemos para almacenar esto lo que sea y empezar a pensar en este tipo de otras cosas nosotros hace años teníamos un proyecto para almacenar la mediateca de la universidad y recuerdo que pensábamos en cintas en cintas para el almacenamiento y hoy en día cuando nosotros llegamos a hacer la implementación y cinco años después estamos pensando principalmente en términos de la red de datos hay que mejorar la red de datos de la universidad tenemos que invertir en cables en cables de fibra y demás tenemos que invertir en dispositivos de comunicaciones hay que invertir en almacenamientos distribuidos que ya no necesariamente son las cintas ahora son almacenamientos distribuidos en discos en varios lugares con alta disponibilidad que tengan duplicación los sistemas de almacenamiento y con sistemas de respaldos automatizados porque cuando hablamos de conservación principalmente nos enfocamos mucho al tema del respaldo aunque no necesariamente solo eso pero nos enfocamos en eso y en términos de software tenemos lo que es la parte de metadatos que lo hemos conversado mucho y la parte de la estandarización de formatos que insisto es un tema que no hay mucho al respecto pero que deberíamos de estar preocupados en trabajar en un modelo insisto que no sea una camisa de fuerza sino que deben de una serie de alineamientos o guías para poder guardar nuestra información utilizando los metadatos correctos ya Esteban dio una serie de guías que realmente deberíamos utilizar y en términos de los formatos para asegurarnos que dentro de un tiempo prudencial hablemos 15 años estemos seguros de que estos documentos puedan ser abiertos en términos de los sistemas de respaldos obviamente es un tema que hemos conversado requiere inversión en hardware y software eso es algo que requiere dinero hay que pensar en planes de respaldos la periodicidad que se utiliza planes de restauración muchas veces fallamos en este tipo de cosas tenemos todo super bien resguardado y sabemos a donde está y sabemos cuáles son los metadatos que tiene y lo tenemos todo bien clarísimo en función de los de los formatos pero nunca hacemos planes de restauración para asegurarnos de que realmente lo que estamos grabando lo podemos rescatar fácilmente eso hay que hacerle pruebas y igual en el tema de selección de los medios hay que también tratar de tener una neutralidad en esto de la selección de los medios todavía es bien complejo porque el mercado está muy convulso y se está moviendo mucho hace dos años les hubiera dicho que tal vez una combinación de discos de estado sólido con discos digamos de almacenamiento alto para un sistema de respaldo sería muy bueno hoy en día yo ya creo que esa no es la mejor alternativa creo que hay otras soluciones creo que incluso los discos de estado sólido han bajado mucho de precio y creo que eso se va a convertir en un estándar de mercado en algún momento en el caso de la UNED en los respaldos nosotros tenemos un sistema de capas y hay un poco tal vez el tema de la nube nosotros tenemos una capa en disco duro que almacenamos en nuestro centro de datos hacemos copias semanales completas y diariamente hacemos diferenciales tenemos una capa después de ahí que pasamos a cinta todavía siguen manteniendo las cintas en la universidad para lo que son formatos electrónicos tenemos una capa externa donde almacenamos fuera de la universidad por cualquier cosa que pase ahí es donde está el tema de que si la universidad se fuera a incendiar o no sé cualquier cosa pues ahí tener algo y es importante que empecemos a pensar en capas en nube porque me parece que eso es algo que se vuelve crítico no necesariamente en nubes públicas yo sobre el tema de Drive sí me parece que el problema que puede existir yo también no lo recomendaría como para empezar está muy bien y es una muy buena alternativa yo no lo recomendaría principalmente porque hay un tema de privacidad que ya nosotros hemos estudiado en la universidad y Google no es muy bueno en respetar el tema de la privacidad y casi que en el momento en el que uno utiliza su plataforma le cede indirectamente derechos de uso a Google de la propiedad intelectual de la universidad entonces yo preferiría buscar hay otros modelos más más especializados para este tipo de cuestiones buscar alguna otra alternativa que existe también hay alternativas que no necesariamente tienen que ser nubes públicas podrían ser nubes privadas la universidad de Costa Rica tiene una nube académica perdón computacional muy grande nosotros tenemos nuestra propia también y sé que las demás universidades andan en la misma línea entonces hay un sistema de respaldos para el almacenamiento y el resguardo a largo plazo deberían de pensarlo en varias capas en el caso de nuestra mediateca para contar un poquito qué es lo que tenemos no podía quedar sin este tema a pesar de que yo no soy experto tengo que pedirle apoyo a los compañeros y en la parte de la conservación física yo ahí si no me meto le puse nada más para recordar que no iba a tocar el tema de por si ahí está la compañera que se la sabe súper bien en el tema de la conservación física de lo que son los medios en la parte digital hay un tema de que pues obviamente ha habido nuevos formatos que ellos han estado empezando a utilizar vean que ya ahorita tenemos formatos en 4K en 8K aparte de los HD que están generando y los viejos que ya tenían hubo una discusión ahí si se mantenían en materia de tarjetas de memoria o en discos y pues al final se ha decidido en este momento pareciera que la tendencia es utilizar todavía discos ópticos hay una tecnología que están utilizando que es el Optical Disk Archive es la tecnología que se ha escogido ahí en la universidad en este momento para almacenar lo que es la conservación de los archivos es desgraciadamente es una tecnología propietaria es de Sony pareciera que hay otros jugadores en el mercado que quieren adherirse a la propuesta de momento Panasonic y bueno Sony pero bueno es una tecnología basada en Blu-ray que tomamos en Blu-ray es un formato bastante estándar es un soporte bastante estándar y tiene la capacidad de hacer discos de lectura y escritura tiene una ventaja en términos de la capacidad la estabilidad y la conservación porque es un sistema que permite conservar hasta 50 años los documentos electrónicos que se almacenan en él pero bueno tiene una serie de ventajas igual como todo en términos de rendimiento y principalmente a mi criterio que es una tecnología propietaria pero igual como les digo hay que hacer los análisis de mercado entrarle a un tema de esos de tecnología pues es es complejo y requiere una inversión alta y pues en el momento en el que se escoge algo y se busca una alternativa que sea viable y factible pues ya ahí hay que tomar en cuenta esas salvedades ok alguna serie de recomendaciones sobre este tema en materia de de conservación pues definitivamente esto es un proyecto enorme no hay una receta no existe una fórmula mágica en la que yo les puedo decir vean compren esto usen esto usen esta otra cosa utilicen este formato o sea yo no lo podría dar en este momento hay que hacer todo el análisis que me parece que por este como entendí vamos como en esta línea y por eso es importante el espacio hay que hacer una estrategia completa que involucre todos los temas que ya Esteban comentó sobre la línea archivística sobre lo que ya hemos comentado al respecto hay que hacer un plan de implementación esto lleva una inversión es una inversión grande hay que hacer estudios de mercado todo lo que se encuentre las alternativas estudiar la viabilidad de esto y disculpen que yo les toque este tema pero es que me topo constantemente y voy a día con día instituciones y proyectos y demás que surgen de la nada y surgen que es que desgraciadamente tenemos poco tiempo en la administración pública porque las gestiones son entre 4 y 5 años la mayoría de los casos y es un problema porque las implementaciones tecnológicas en términos generales se llevan entre 2 a 5 años de realizarla cualquier implementación tecnológica que ustedes me digan eso es lo que se tarda se puede decir por experiencia ya son muchos años y de 2 a 5 años implementando una tecnología apenas da una gestión en términos generales en la administración pública para llevarla a cabo pero bueno lo importante es que tengan claro el panorama y todos los que estamos ahí trabajando en esto tienen que hacer estudios de mercado tienen que realizar los procesos de adquisiciones que son complejísimos en el como se llama en el estado tienen que sufrir todo el proceso de implementación tecnológica que tienen que llevar a cabo de esto que esto no se implementa chasqueando los dedos esto es súper complejo en términos generales hay que revisar la parte procedimental porque también nosotros en términos del gobierno hay una serie de procedimientos que tenemos que seguir y tenemos que reacomodar para poder hacer una implementación de este estilo el tema de la estandarización yo también voy a hacer lo más vehemente que es necesario buscar estándares y no los tenemos en este momento es necesario buscarlos y no tienen que ser camisas de fuerza pueden haber muchos alternativos el tema de la alta disponibilidad y pensando también en la interoperabilidad hay un tema que se me quedó por acá por fuera que quería comentarles y es con respecto también a la migración a la digitalización tenía la idea de que eso tal vez lo vamos a ver en otro lado pero bueno yo aprovecho el espacio porque no tengo una diapositiva sobre el tema con respecto a lo que es ya yo tengo un montón de documentos no podemos obviar que de aquí para atrás se hicieron un montón de cosas porque los cambios tecnológicos son en los últimos 10, 5 años que ya se hicieron un montón de cosas que están en formatos principalmente analógicos y que tenemos que pasar a digitales yo honestamente si les lo recomendaría casi que a cualquiera que pase por un proceso de esos porque por eso se pueden garantizar una mayor conservación en términos generales porque aunque si es importante mantener los medios muchos por su estructura en la que estaba desarrollada ya están cumpliendo su ciclo de vida que estaba planeado y acuérdense que mucho de eso tiene una obsolescencia programada ya está hecho para que a cierto tiempo ya se acabe entonces para no pasar por este proceso de obsolescencia programada hay que empezar a pasar con sufrir un poco por el término de la migración o pasarlo a otros formatos en términos generales por lo menos en audiovisuales si les puedo decir que siempre va a haber una pérdida de información o sea siempre no va a ser el mismo producto el que uno arranca con el que uno termina pero bueno tenemos la ventaja que en digital se pueden hacer una serie de manipulaciones que permitan incluso en muchos aspectos hasta mejorar porque les voy a poner un ejemplo hace muchos años grabamos en dos canales en audio y hoy en día podemos sacar hasta nueve canales entonces puede haber una ganancia adicional entonces en términos generales darles esa recomendación a la hora de realizarla y que es algo que es inevitable que no es necesario tirarse digamos de un solo si es que no tienen no están seguros en varios aspectos no es que es algo que uno lo estén obligando pero si me parece importante que se considere bueno en términos generales no quería quitarles mucho tiempo porque sé que ya algunos tal vez por el asunto ahí ahí tienen los tiempos ahí tienen mis datos de contacto y ese que está primero es el del trabajo yo ahí recibo como 100 correos diarios como 85 en realidad y el de abajo ya es el personal ese recibo mucho menos y les pongo más cuidado al correo personal porque son poquitos los que recibo ahí si tienen alguna duda con mucho gusto y bueno no sé si tienen digo yo para que me escriban no sé si tienen preguntas en este momento darles las gracias a Francisco y bueno yo quiero un aplauso antes de la pregunta creo que allá atrás ¿verdad? hay preguntas ¿para allá? ¿levantaron la mano? no bueno este es nada más una consultita sobre este almacenamiento de videos porque digamos ya vamos para 4K y almacenar un video de 4K consume muchísimo espacio digamos en la UNED no han tenido como un máximo como para para tener la mayor calidad sin sacrificar espacio porque en este momento digamos no tenemos la capacidad para comenzar a guardar todos los videos en 4K igual que hace muchos años uno tenía un disquillo de 20 GB y uno feliz porque le alcanzaba todo ahora 20 GB y se le va a uno en un par de en un par de películas entonces no sé si ustedes han tenido así como como la calidad óptima para no desperdiciar espacio y poder almacenar la información igual en fotos igual en audio sin tener que comprimir y perder mucha calidad pero tampoco sin sacrificar mucho el espacio en el ISO y con respecto a esa pregunta bueno yo no soy específicamente del área de audiovisuales entonces lo que me han comentado y lo que me dijeron los compañeros es que todavía esa discusión no han llegado a un punto digamos de consenso de hecho hoy en día pues más o menos y viéndolo en la producción que se realiza se gasta como por segundo se está gastando como un giga de espacio entonces si te pones a ver si tenés 60 minutos pues estamos hablando que es este montón de llegando a los teras por dicha pues la solución que tienen ahí en términos generales es bastante grande este sistema en la versión 1 que es la que está ahorita funcionando le alcanza por ahí el 1.2 teras que es bastante y esa es la que están utilizando para el trasiego de información y también incluso para el almacenamiento pero todavía tampoco tenemos y eso es lo que les comentaba al principio como ese tema del codec estandarizado y demás y toda la discusión todavía está abierta yo no sé si vos querías conversar muy buenas tardes mi nombre es Liza Rodríguez yo soy la encargada de la mediática de audiovisuales mis compañeros han tenido muchas discusiones con respecto a ese tema ellos usualmente usan en HDO en 2K nosotros tenemos los discos que hablaba Frank que es de 1.2 teras y la nueva generación que ya va a salir el otro año es de 3.5 de almacenamiento entonces como ven el paso ha sido muy grande no hemos tenido problemas hasta el momento del almacenamiento se van hasta 2 cartuchos le llamamos nosotros por proyecto entonces no se ha funcionado muy bien es el ODS bueno es que el nombre interno es ODS ahorita ese ODS está en la versión 1 el año que viene aparece la versión 2 que más o menos va en esa amplitud y existe una alternativa también para una tercera generación de esa tecnología que viene de camino y ahí es donde está la ventaja de tener tecnologías propietarias también yo por eso no desacredito que se utilicen cosas propietarias a veces para este tipo de trabajos que ya viene incluso también un poquito más grande en tamaño y si hoy en día se ha estado comportando bien ese trabajo incluso a nivel operativo pues con más razón las nuevas tecnologías que vienen todavía más de muchísimo más tamaño ahora mi área de formación es la bibliotecología ahora con todo eso de las bibliotecas electrónicas bibliotecas digitales ahora me surge una duda el leído de artículos en función de todo esto y siempre me dicen que los autores me dicen que hay que ser híbrido que definitivamente hay que ser híbrido y a usted en ese momento cuando usted me está diciendo llego a esa conclusión ¿verdad? y yo creo que las compañeras archivísticas o todos los que de diferentes que manejamos información creo que debemos acostumbrarnos a ser híbridos ¿verdad? y me parece que hoy me queda claro ¿verdad? por lo que usted hace con su exposición muchísimas gracias creo que es un tema que como es cierto como en realidad nos inquieta a todos pero bueno aquí lo importante me parece a mí que es este poder ahondar a veces nosotros decimos tenemos que tenemos que no sabemos quién tiene qué ¿verdad? yo creo que yo estoy nuevamente aquí esos espacios son espacios de reflexión que nos mueven a llegar a caerle un acorde informático para que nos ayude un poco ¿verdad? en el tema pero sí tenemos que ser responsables desde nuestro puesto de trabajo en no dejar de lado los temas este 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 asunto digamos como siempre dice bueno en el ambiente físico si algo sucedió yo voy a restaurar yo voy a a ver cómo soluciono un problema en una cinta por una vida indeteriorada que está pero en el ámbito digital si se perdió ¿qué va a pasar? entonces a mí a mí siempre me inquieta eso porque digamos nosotros andamos asesorando en las instancias universitarias y les decimos hay que migrar tienen que tener migración y yo digo ¿cómo se hace esa migración? la gente pregunta bueno ¿y cómo hago? se necesita un plan de migración ¿cómo se hace? ¿quién lo hace? ¿cuándo lo hago? ¿cuándo es bueno migrar? bueno ¿cuándo es bueno es lo más fácil? porque es cuando uno siente que ya la tecnología se va pero con esta volatilidad no va a tener la volatilidad pero sí con esta innovación constante de tecnología es un poco digamos complicado porque ahí se vuelve atenta oye oneroso o ahora muy caro entonces es un tema que yo creo que tenemos que acabar el tema por novedoso que es y por digamos por tanto desconocimiento ¿verdad? que ahí es se presta mucho a debate pero aquí lo importante es bueno no importa que haya suficiente debate pero que no lo dejemos de lado porque les pongo el ejemplo de la universidad de Costa Rica se crea en 1941 vamos a tener un archivo hasta el año 2003 ¿qué pasó ahí? hubo pérdidas sí puede que haya haber pérdidas pero los documentos se encontraron con mal estado por malas prácticas pero ahí estaba ¿qué sucedería si nosotros despertamos a esa realidad de la presentación de todos los sistemas institucionales que digamos ahorita nosotros por ejemplo yo creo que todas las universidades estamos en eso todos los sistemas importantes institucionales están en sistemas de información digital están en ese ámbito electrónico y entonces ¿qué sucedería si nos empezamos a preguntar dentro de 20 años? no se podía y el sistema y cuando alguien llega a consultar derechos para digamos esto en otro ámbito no propiamente del patrimonio audiovisual pero lo afecta obviamente que yo empiezo a cuestionar dentro de 10 dentro de 12 años y no ya no puedo recuperar la información ¿cómo voy a recuperar esa información? ¿qué voy a poder recuperar mi expediente el día que bueno yo ahorita me huido pero un muchacho una persona de 20 años que dentro de 30 años se vaya a jubilar ¿cómo va a recuperar esa información? ¿verdad? entonces tenemos que empezar a echar camino ya ¿verdad? más bien yo creo que ya está claro ahí tal vez el detalle es que de pronto los formatos digitales o los mecanismos digitales se convierten digamos en algo intangible porque en realidad como están grabados en unos y ceros y pueden hasta transferirse de manera inalámbrica uno nunca los ve o sea en realidad en términos generales es un constructo electrónico y no existe pero porque sea intangible porque los formatos electrónicos sean intangibles no quiere decir que no les aplique las mismas reglas de la física de los soportes tradicionales les tienen que aplicar las mismas mismas reglas que nosotros conocemos ya porque sea intangible no es cierto que no existe y que ya por eso estamos exentos de esto y con respecto a un buen plan de migración yo hace años cuando tal vez estuve un poco más asociado a la industria yo pensaba en planes tal vez de migración a los 7 años pero ya hoy en día yo cambiaría un poco el criterio y lo diría que si quieren tener algo saludable tienen que pensar en 5 años o menos porque esto si va creciendo muy rápido y los formatos se nos están poniendo obsoletos muy rápido y en términos generales en materia de por lo menos en la parte audiovisual el problema es que los codecs van saliendo nuevos y mejores porque acuérdense que hay un tema de software que el software tiende a hacerse mejor y entonces los codecs tienden a también a poner sus obsoletos muy rápido y hay un problema espantoso en términos por lo menos en la parte audiovisual yo no lo vería tan así en la parte tal vez documental digamos en textos no es tan así pero por lo menos en la parte audiovisual cuando yo hago una migración siempre voy a perder información a la hora de pasar del físico viejo digamos de cintas a digitales vamos a perder un montón de elementos y características de ese formato granularidad de frecuencias hay un montón de cosas que se pierden pero insisto hay que verlo también como una ganancia en función de que va a ser más fácil editarlo y que eventualmente va a ser más fácil seguirlo manteniendo con el tiempo porque viene que por ejemplo en el caso de nosotros yo no quiero ni saber o sea me imagino que los discos las cintas viejas en este momento la mayoría de rescatarlas es una complicación y más bien por irlas dejando o al pasar del tiempo deben de pedir hay que hacerles procesos hasta manuales como los mismos que vimos en este momento con ellos probablemente ya eso mismo haya hecho que se haya intervirado entonces es mejor tener un plan preventivo de ir migrando sin necesidad perdón sin la necesidad de tener que destruir esos medios digamos esos soportes pero si por lo menos de irle dando esa continuidad para que por el pasar del tiempo se puedan ir sosteniendo la ventaja de que somos un país pequeño y centralizado y hay un ente rector que podría estar definiendo cuáles son esas políticas o esas líneas de las que hemos estado hablando lamentablemente el ente rector a nivel de archivo es muy cerrado es muy poco permeable no comparte no nada pero en este momento yo podría ir a mi institución y decir necesito contratar un sistema para audiovisuales con estas características que responda a la parte comercial que finalmente trescientas y pico de instituciones tienen que alinearse con esos requisitos y posiblemente la parte comercial se tendría también que alinear también yo le digo bueno yo lo contrato si cumple con estos requisitos si no no lo contrato pero el problema es que no ahí es donde está fallando para mí yo no puedo en el ministerio de cultura tirar una directriz de lo que es para mí el documento audiovisual y el ministerio de educación tirar el suyo y el el suyo y las universidades los suyos no todos tenemos que manejar el mismo idioma entonces el caso de la compañera yo no critico que usa el driver posiblemente es una buena herramienta para usted y le funcione muy bien pero si tiene digamos sus problemillas que no deberían de estar ocurriendo el archivista debería llegar y decirle no vamos a utilizar un sistema institucional con estas características el problema es que como archivista no tenemos esa información y no se ha dado pasos tampoco para tenerles yo lo felicito a ustedes en la cama porque si están dando esos primeros pasos pero a nivel nacional el ente rector no da el paso no se si es miedo o es que y por eso yo creo que me voy a ir porque yo siempre los critico en ese sentido muévanse se les hizo tarde y hace mucho se les hizo tarde entonces eso era lo que yo quería compartir como le busque herramientas y no está mal pero yo le busco herramientas a la inmediatez ok que me solucione el problema ya pero no pienso es el tema del bendito software propietario y el software libre a mi me da un poco de duda porque me da mucho miedo digamos yo digo el software el software propietario es caro pero yo lo veo como un papá que me va a ayudar que me va a ayudar y que no me va a bajar que me va a ayudar a cruzar la calle y no me va a bajar sola el software libre será o podremos venir a salir dentro de 20 años con perdón la expresión tan coloquial con un chorro si es que nos dimos cuenta que no servía y que hicimos ese tema me inquieta yo no sé me gustaría escucharlo claro bueno y si mi intención es de echarle un poco ayer a ver si nosotros hubiéramos definido los formatos de esta presentación hubiera sido otra cosa completamente diferente porque estaremos viendo las ventajas y las desventajas de un tipo de codificación o de otra y hubiera sido otra cosa con relación al tema del software privativo eso tiene que ver simplemente con un tema de licencia de uso si hay en materia de software libre empresas grandes también detrás que se encargan de darle apoyo soporte y todo yo creo que por lo menos en el caso de la UNED lo que nosotros tenemos es una política de neutralidad tecnológica que no importa el tipo de licencia que utilicemos siempre y cuando se haga un estudio de mercado ahí como les dije ahora se haga un estudio de mercado clarito de cuáles son las opciones que existen tomando en cuenta cualquier tipo de licencia y de ahí utilizar la que mejor se adapte a las necesidades de la universidad o la institución y en este caso nada más para recordarles que a pesar de que el software libre digamos tiene un costo cero de entrada porque no hay que comprarlo tiene un costo de implementación que nosotros hicimos un estudio de una herramienta para aprendizaje en línea privativa y una de software libre y la de software libre y la privativa les cuento que sinceramente estaban muy parecidas en términos de costos si hubo un ahorro en la de software libre pero no les puedo decir que sea un ahorro enorme las dos son de costos altos pero en cualquiera de los escenarios siempre hay que buscar porque siempre hay empresas ahora no para todos los casos hay software libre que de pronto no tiene una buena digamos base comercial que le da uno el apoyo y lo mismo también pasa para el software privativo hay software privativo que puede ser chivísimo en otros países y funciona súper bien y aquí en Costa Rica tiene una representación de cero y los que le dan soporte son re malos entonces el término de licencia no es tan importante como tal vez qué es lo que mejor se adapta cuál es la red de apoyo que yo tengo en términos generales en el país para apoyar ese proyecto y eso se convierte simplemente en una variable nada más nada más para aportar sobre eso del software libre y software privativo igual como todo los dos tienen sus pros y sus contras pero el software libre no hay por qué tenerle miedo generalmente detrás de un software libre hay una comunidad muy grande que le da apoyo y aparte de eso también se puede acomodar a las necesidades porque uno puede ver el código puede cambiarlo puede ajustarlo puede darle soporte y en cambio ahora el software privativo tiene la gran desventaja de que ya no es eso de que uno lo instala le pone la cava de registro y lo sigue usando y digamos en el caso particular se le vence la la licencia y usted lo sigue usando y no se le cancela usted lo puede seguir usando ahora con las activaciones en línea la empresa es en el momento que usted se le vence la licencia o termina la licencia o le cambian las reglas del juego la empresa le cierra el acceso al sistema desde la línea desde internet entonces ya usted no lo puede usar entonces digamos yo veo como que ya el software por ejemplo Office 360 tiene esa esa cuestión de que se activa en línea y se usa en línea este yo le veo como más riesgoso últimamente esa línea que está tomando y más que todo porque es cuestiones de dinero o sea la empresa gana por el software entonces yo lo veo más el problema comercial versus la flexibilidad que puede dar un software libre igual como digo las dos tienen sus pros y sus contras pero pero digamos como le repito no es como alguien dijo ahí en la una vez hablando de software libre se refería a él como un beta y no el software libre no es un beta es un sistema completo funcional y muchas veces incluso hay comunidades de gente muy capaz que le den apoyo usted pregunta y le contesta cómo solucionar cualquier 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 problema que tenga era lo que vamos a hacer sí ahí tal vez nada más para cerrar que acuérdense que también además hay formatos propietarios y formatos abiertos en ese caso yo sí definitivamente podría algún término de una definición a nivel nacional pues tener una tendencia a escoger formatos abiertos no tanto formatos propietarios y en este caso sí eso es una muy buena alternativa que tiene que considerar por lo menos que tengan cierto grado de apertura porque aunque sean desarrollados por empresas comerciales o casas comerciales el formato podría haberse desarrollado abierto y esto es lo que realmente como usted sabe mi dimisión es la que nos hace falta y ahí sí se puede tomar en consideración el formato yo creo que ya vamos a cerrar Fran muchísimas gracias el nombre de la Cámara agradecerle un par de comerciales bueno yo creo que muchísimas gracias a los tres expositores de la tarde creo que realmente ha sido una jornada muy muy provechosa por lo menos yo esa es la meta esperaríamos que sea así vamos a hacerles llegar los resúmenes en un día digital para no generar ahí tanto tanto documento los vamos a hacer llegar con la lista que cada uno de los digamos de las personas de las universidades con el coordinador de cada una de las universidades a ustedes en digital cada uno tiene la tenemos cada encargado tiene la dirección electrónica de ustedes y la promesa que nos llevamos de eso de tarea de hacer un foro para que podamos interactuar ver que se está haciendo podamos trabajar trabajar en esa en esa línea yo creo que que es un el tema se presta para mucho agradecerles la participación agradecerles el interés que han manifestado tenemos un cafecito en el tercer piso para que compartamos yo creo que ya podríamos o podemos para que todos podamos ir vamos y digamos los que quieran llevarse sus cosas pero los compañeros de de la UNED y que están digamos para que puedan ir a tomar café dejamos yo dejo cerrado con llave y después regresamos acá había la dirección que te había dicho Sebastián para que usted les diga porque hubo gente que me preguntó a donde podía ver el documento digamos el documental voy a aprovechar que tengo mi compocada nada más para enseñarles rápidamente la página se llama onda uned punto com ahí es donde tenemos todas las actividades que hemos transmitido y ahí es donde va a estar esta actividad también entonces onda uned punto com bueno en onda uned punto com cuando hay internet este pueden descargar todos los videos que tenemos incluso los encuentros anteriores porque esta es una actividad que se hace todos los años y todos los años onda uned ha estado presente entonces ya casi vamos a ingresar ahí ingresar perfecto onda uned punto com ahí pueden ver donde estamos con el video en vivo en este momento y también en la parte de transmisiones están los archivos ordenados por fecha ahí está hablando el compañero en el video y ahí pueden ver donde estamos con el video en vivo en este momento ya verán que está en vivo así que muchísimas gracias y ahí está a disposición todo el material pura vida